empezar una serie de vídeos que se llaman bsp wm desde cero bsp wm es un gestor de ventanas tipo mosaico la idea es terminar con una instalación como se muestra en este momento en la pantalla que en la parte de abajo tenemos un menú que lo hacemos con jg menu que aquí tenemos una barra de estado que se hace con poli bar aquí tenemos las notificaciones el volumen el uso de la ram la cpu aplicaciones también las puede abrir con rofi por ejemplo en este en esta ventana que también la hago con rofi estas serían todas las aplicaciones que están abiertas en este momento yo puedo ir a cualquiera de éstas hacer la instalación y configuración de bsp wm partiendo de una instalación mínima de linux debian como vamos a empezar desde cero antes de instalar bsp wm tengo que empezar con la instalación del servidor gráfico que sería x o rg el login de inicio que sería la idm necesitamos un administrador de archivos que podría ser tunar un editor de texto simple aunque aquí yo voy a utilizar nano es decir casi todas las configuraciones las voy a hacer por línea de comandos utilizando un editor de texto nano necesitaríamos un emulador de terminal y yo utilizo terminator y obviamente un navegador web que utilizamos firefox y aquí está el resumen de las aplicaciones que yo utilizo para hacer la configuración de bsp wm ok aquí tengo entonces dice debian gnu linux 12 debian tty 1 estoy en una consola tty que cuando hacemos una instalación mínima esa llegamos a ella dando control al f1 aquí escribo mi usuario y la contraseña linux 1 2 3 y 4 y enter y aquí tenemos entonces linux debian con un kernel 6.1 punto cero raya 10 am de 64 y aquí le voy a dar un neofetch el resumen de neofetch tenemos una instalación mínima con 447 paquetes de pkg listo entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar el servidor gráfico aquí le voy a dar un clear voy a instalar y configurar bsp wm primero instalo el servidor gráfico y los posibles servidores gráficos son x o rg o wayland que es el nuevo servidor gráfico como tenemos bsp wm bsp wm solamente está soportado por x o rg si tuviéramos es way que es otro gestor de ventanas ahí tendríamos que instalar wayland pero entonces aquí vamos a instalar instalamos x o r g el comando entonces es sudo apt install x o rg así de sencillo espacio por supuesto antes debimos haber actualizado el sistema dando sudo apt update y sudo apt upgrade pero ya lo había ya lo había actualizado hace unos cinco minutos y adicional a x o rg tenemos que instalar también x term porque x term es el emulador de terminal que se utiliza con x o rg o es el emulador de terminal básico y generalmente cuando sólo instalamos x o rg no se instala x term y cuando intentamos hacer la prueba me da un error entonces lo mejor es instalar las dos aplicaciones al tiempo y aquí le damos enter dice que se van a descargar 103 paquetes nuevos que se van a instalar se van a descargar 82.3 megas de archivos y esta instalación va a ocupar 266 megas de espacio en disco damos enter aquí le voy a dar un clear y voy a escribir otro comentario ahora instalado x o rg y x term enter y ahora vamos a hacer la prueba de que funcione x o rg y lo probamos con el comando start x entonces tenemos que dar este primer comando estar x de nuevo no estoy este estar x no lo doy como super usuario o sea es como usuario normal solo estar x y enter perfecto y lo importante cuando cuando debemos el comando estar x es que si yo muevo el mouse aquí el mouse responda observen que es una un servidor gráfico mínimo o sea básico saben que aquí si yo muevo el mouse aquí aparece como una equis y de un momento a otro cambia de la equis a una pequeña raya vertical y observen que en algún lado aquí aquí este sería como el límite entonces lo que realmente hay aquí es una pequeña es un emulador de terminal que ocupa casi digamos un cuarto de la pantalla digamos un cuarto de la pantalla obviamente no se ven los bordes porque no tengo un gestor de ventanas pero aquí yo puedo dar comandos observen aquí de nuevo doy un comando neofetch y puedo dar otro y puedo dar otro y ahí se van a dar cuenta entonces que se está moviendo en un o sea en un recuadro solo que no hay recuadro porque no no hay todavía gestor de ventanas entonces eso significa que ya funciona voy a dar un exit es algún instante eso significa que ya funciona y quedó bien instalado el servidor gráfico x o rg de nuevo importante instalar tanto x o rg como x ter porque a veces cuando doy estar x me da un error y es porque me falta x ter o sea para hacer la prueba con estar x se necesita x ter que después vamos a utilizar otro otro emulador de terminal pero al comienzo necesitamos x ter ya entonces hicimos el paso número 1 instalar el servidor gráfico el paso número 2 probar x o rg sigue ahora instalar bspwm y sx hk de entonces nos pasamos de nuevo al 0 aquí le damos un clear y voy a escribir otra nota entonces bspwm es el gestor de ventanas y sx hk de es la aplicación que se encarga de los atajos de teclado sx es simple hotkey daemon el demonio de los atajos de teclado entonces eso se instala sudo apt install bspwm espacio sx hk de y enter y ahora se van a instalar nueve paquetes observen que aquí también dice que va a instalar lemon bar es decir tal vez ese x perdón bspw m se puede configurar fácilmente con lemon bar la verdad no lo he utilizado yo utilizo poli bar pero aquí dice que también va a instalar lemon bar es otra barra de estado que nos podría servir ok paso número 3 instalado bspwm y sx hk de el paso número 4 es que tenemos que crear los subdirectorios en la carpeta es las en la carpeta de configuración entonces crearlos las carpetas en punto config entonces yo estoy aquí le haría un ls pw estoy en mi en el home de mi usuario y como tengo una instalación mínima observen que ni siquiera existen las carpetas normales documentos gráficas música ni siquiera están esas eso después también lo tenemos que configurar pero entonces yo tengo que ir a la carpeta a la carpeta cd punto config y aquí daría un ls y solamente hay una subcarpeta que se llama neofetch porque solo he instalado neofetch y aquí tengo que crear dos directorios que serían bspwm que sería el primero y mkdir sx hk d que sería el segundo ls entonces ya están los dos subdirectorios bspwm y sx hk d y lo que sigue para hacer la configuración de estos dos de bspwm bspwm o bspwm y sx hk d es copiar unos archivos de ejemplo esos archivos de ejemplo se encuentran en las siguientes carpetas entonces podemos encontrar el archivo bspwm rc y el archivo sx hk d rc en estas en esta en esta ruta user chair doc bspwm es examples entonces lo que tenemos que hacer es que estos archivos de ejemplos los vamos a copiar en las carpetas que acabamos de crear entonces me pasaría de nuevo y usher chair doc bspwm entonces tengo que ir cd es las usher share doc examples creo que era de nuevo doc bspwm ahí debe estar ahí está si se debe cpwm ls y aquí se de examples ls entonces de nuevo un clear un ls en esta ruta están los dos archivos de ejemplo con los que podemos empezar que sería el que está en verde el primero bspwm rc y sx hk d entonces estos archivos los vamos a copiar en las carpetas que acabamos de crear entonces le decimos cp copiar bspwm importante que debemos copiarlo tampoco debemos utilizar sudo porque podemos copiar o sea en en esta carpeta no podemos crear archivos sin el comando sudo pero si los podemos copiar entonces no utilizamos el comando sudo entonces no utilizamos el comando sudo y esto lo vamos a copiar en home mi usuario punto config bspwm ahí ya copia el primero y el segundo sería copiar sx hk d rc que se copiaría en perfecto ya los copiamos y ahora le daría un cd me salgo y vuelvo otra vez a la carpeta cd punto config ls y ahora les muestro si yo entro a cd bspwm y doy un ls aquí está el archivo que acabamos de copiar importante observen que está en color verde es decir le doy un ls menos a ok aquí creo que no se alcanza a ver porque estoy creería que no se alcanza a ver pero se supone que es un archivo ejecutable que extraño ahora sí ya se me están olvidando los comandos perdón era ls menos l asa bien entonces con el ese menos l observen que el archivo es un archivo ejecutable r bx entonces en caso de que no esté en color verde o que no está ejecutable tendremos que darle ch mod x al archivo bspwm-rc pero por supuesto ya está ejecutable entonces este archivo yo lo puedo ver con nano bspwm-rc y es un archivo de configuración muy sencillo aquí dice por ejemplo que de entrada va a lanzar el archivo, va a lanzar sxhkd entonces sxhkd es para manejar los atajos de teclado y que va a asignar 10 espacios de trabajo al monitor y aquí hay unas configuraciones muy básicas de bspwm pero con estas podemos arrancar, es decir, este archivo todavía no hay que modificarlo, entonces me salgo doy un control x voy a dar un clear voy a dar un cd.com de nuevo ls y voy a ir a la carpeta sxhkd cd.com y doy un ls y aquí está el otro archivo que es sxhkdrc que es el otro archivo que copiamos de slash usr share doc examples la ruta que les dije ahora y entonces este archivo si no debe ser ejecutable o no tiene que ser ejecutable es un archivo de texto y este lo veo con nano sx hkdrc en este archivo están todos los atajos de teclado que se utilizan en bspwm entonces cuando instalan una cuando hacen una instalación de digamos personalizada o que ya venga con algunos atajos de teclado la mayoría de personas lo que hacen es que le modifican todos estos atajos que vienen por defecto y adicional a los atajos que vienen por defecto les instalan muchos más atajos después si abren o crean más atajos de teclado los personalizan les cambian aquí las teclas que vienen por defecto entonces cuando hacemos una instala cuando hacemos una instalación de una configuración que ya está personalizada este es el archivo que tenemos que ver para ver cuáles son los atajos de teclado que estamos utilizando por ejemplo super es la tecla que tiene el logo de windows solo por si las dudas observen que con la combinación super y enter se va a abrir el emulador de terminal y aquí por defecto en bspwm viene el emulador de terminal urx vt la verdad nunca lo he utilizado yo utilizo el emulador de terminal terminator entonces aquí le voy a hacer un cambio y le voy a decir que yo quiero que se abra con la combinación super y enter que se abra terminator y que no se abra el otro digamos que eso es todo lo que yo necesito hacer por ahora entonces le daría control o y luego control x clear y en teoría creo que el es mor no es x ahora estoy verificando ahí quedó ya terminator ok listo entonces en teoría ya tenemos con ya tenemos una configuración mínima o básica de bspwm y podemos probarla entonces yo lo aprobaría de la siguiente manera de nuevo cd de nuevo podemos lanzar start x recuerden que con start x bueno vamos a poner aquí un comentario disculpen entonces ya se copiaron los archivos de configuración y voy a y voy a pruebo de nuevo con start x entonces de nuevo voy a lanzar start x y esto es todo lo que obtenemos con esa pequeña configuración se supone que ahí ya está funcionando bspwm pero observen que a diferencia de la primera vez que probé start x aquí por lo menos me mostraba me mostraba que el mouse variaba o sea de una x pasaba a una raya vertical y en la parte de arriba se suponía que aparecía x3 pero ahora ni siquiera eso o sea empeoramos pero se supone que si yo abro super y enter ah tampoco me va a funcionar porque me faltó algo ni siquiera he instalado terminator entonces como me equivoqué tengo que salir de super control q creo que es no interesante ahora no recuerdo vamos a ver el atajo de teclado para salirme de aquí permítame ver las notas el atajo que viene por defecto yo lo modifique pero aquí ya no me aprendí y el que viene aquí super alt q se supone super alt q ok leí la combinación de teclas super alt q y me salí de de bspwm entonces no pude abrir un emulador de terminal porque no yo le cambié al archivo sx hkd hkd rc le cambié y ahí dije que el emulador de terminal iba a ser terminator pero no lo he instalado entonces tengo que clear entonces start x funciona pero falta instalar terminator sería sudo apt install terminator y aquí estamos instalando terminator de nuevo estoy haciendo la prueba paso a paso para mirar o para mostrar exactamente como se configura bspwm lo normal es que hagamos una instalación de bspwm nos consigamos unos .files unos archivos de configuración y simplemente los ponemos en las o corremos un script y los archivos se copian pero si queremos hacer algún cambio tenemos que tener claro exactamente donde se copian esos archivos y si hay algún problema entonces como hacer algún cambio ok ya se instaló terminator entonces de nuevo hago la prueba start x y aquí si doy la combinación de teclas super y enter un momento que le estoy dando la combinación al que no es aquí aquí super y enter ahora si neofetch entonces aquí ya tenemos una instalación mínima de bspwm aquí dice que ahora si funciona el mouse no creo que hace un instante que hice la prueba anterior creo que cometí algún error explicándole porque aquí si está el mouse bien les decía que ni siquiera se veía el mouse pero tal vez fue un error mío entonces tenemos deviant gn linux 12 el mismo kernel el uptime llevamos 27 minutos en esta configuración y aquí en este momento tenemos 643 paquetes de pkg que dice guionizado hola buenas noches que tal buenas noches de alberto buenas noches saludos desde venezuela y ars linux con xfc entonces aquí ya tenemos una instalación mínima de bspwm tenemos el terminal terminator y en este momento estamos utilizando 180 megas de memoria aquí le daría un free menos h observen que el teclado aún se cambió a inglés df menos h el teclado quedó en inglés y ahora tenemos que se están usando 2.3 gigas de espacio en disco aquí por ejemplo me funcionaría si yo quiero abrir la terminal número 2 ahí está la terminal número 2 si quiero abrir la terminal número 3 obviamente el problema que tenemos es que para tener una instalación mínima necesitamos una barra de estado es decir la barra que en la parte de arriba nos diga que estamos en la terminal 1 o en la terminal 2 etcétera etcétera pero VSPWM como tal ya está funcionando entonces el siguiente paso es instalar la barra de estado que sería polybar entonces ahora sí bueno a partir de ahora ya podría seguir trabajando diría que ya puedo seguir trabajando aquí en Terminator que se ve mejor que la terminal de comandos y aquí en preferencia yo podría incluso aumentarle el tamaño estoy dando algunos comandos que me he aprendido vamos a exagerar ok creería que ahora a partir de ahora podríamos seguir trabajando aquí dentro del emulador de terminal o dentro de VSPWM entonces observen que las teclas se ven mucho más grandes desde luego la idea es solamente para que el video se vea lo mejor posible y si lo ven en un móvil que al menos puedan ver las teclas que vamos y puedan leer entonces me devuelvo nuevamente a la presentación ok en teoría entonces ya tenemos hasta el punto número 7 y lo que sigue sería instalar polibar ya configuramos VSPWM mínimo y ya el siguiente paso es instalar la barra de estado polibar entonces vamos a instalarla menú 0 polibar anteriormente no estaba en los repositorios oficiales cuando lo hacía en Debian 11 incluso yo empecé a utilizarla en Debian 10 en Debian 10 ni siquiera estaba entonces tenía que hacer compilarla por mi cuenta después cuando apareció Debian 11 o cuando salió Debian 11 al comienzo no estaba pero después la pusieron en los repositorios de en los repositorios adicionales ya no recuerdo los backports pero en cambio en Debian 12 tenemos la suerte de que si le doy un apt search vamos a escribir aquí voy a escribir un comentario que dice que vamos a instalar polibar y desde luego configurarlo entonces tenemos la suerte en Debian 12 de apt no pude search polibar help me please apt search polibar y aquí está la versión estable de polibar versión 3.6.3 raya 1 entonces es así de sencillo sudo apt install polibar recuerden que ya estos comandos los estoy dando estando en dspwm y ahora para instalar polibar se necesitan descargar 3 megas y se van a utilizar 11.8 megas de espacio en disco ok ya se instaló polibar entonces el siguiente paso es que de nuevo al igual que hicimos que como lo hicimos con dspwm y con sxhkd tenemos que volver a crear la carpeta dentro de .config que se llama polibar y tenemos que copiar un archivo de ejemplo exactamente lo mismo entonces voy a dar un clear voy a ir cd.config ls y aquí entonces observen que ya se están creando más carpetas la carpeta de terminator son carpetas que tienen archivos de configuración entonces aquí voy a crear mkdir polibar polibar y doy un ls y ya tengo la carpeta y solamente me falta copiar el archivo de ejemplo entonces de nuevo el archivo de ejemplo de polibar lo tenemos que vuelvo a mis notas el archivo de ejemplo de polibar puede estar en slash etc slash polibar polibar o user chair doc polibar y examples entonces vamos yo usualmente he utilizado el slash user slash chair vamos a utilizar ese entonces voy cd slash user y de nuevo el teclado está en inglés user chair doc polibar aquí le daría un ls y voy cd examples ls y aquí hay un archivo de nuevo que se llama config.ini y este es el archivo que utilizamos de ejemplo el que necesitamos para empezar entonces cp config.ini de nuevo sin sudo y lo copiamos en home el slash slash home slash linux .config y polibar este es el archivo un cd damos un clear un ls cd .config ls y vamos a ingresar entonces a la carpeta de polibar cd polibar y un ls y aquí entonces tenemos el archivo de configuración entonces aquí en el archivo config.ini y voy a dar un nano a este archivo observen que tampoco es un archivo ejecutable porque no está en verde y no tiene por qué ser ejecutable pero aquí en este archivo entonces está la configuración de polibar este es el archivo que tenemos que configurar o modificar para que funcione polibar y algo interesante es que aquí en la parte al comienzo bueno aparte del logo de polibar hay una configuración de colores y lo que sigue aquí esto es importante hay una barra de ejemplo y la barra se llama exactamente example o example entonces lo que tenemos que hacer es probar esta barra de example y aquí está toda la configuración que tiene esta barra de example que es una configuración básica o mínima y después de que termina la barra de ejemplo vienen los módulos y hacia abajo vamos a encontrar todos los módulos que vienen por defecto módulo x windows módulo file system módulo pulse audio y así creo que hay unos cuatro o cinco módulos más memory cpu base wlan eth etc 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 pero por ahora no voy a modificar esta barra de ejemplo perdón este archivo de configuración pero lo que tenemos que hacer es probar si polibar quedó bien instalado y para eso entonces tenemos que lanzar polibar con esta barra de ejemplo y lo voy a hacer y lo voy a hacer entonces no es necesario estar dentro de polibar dentro de la carpeta clear entonces aquí voy a escribir que voy a decir siempre me equivoco escape así entonces voy a probar probar la barra de example de polibar y estoy haciendo énfasis en esto porque recuerdo que la primera vez me perdí dure como dos una o dos semanas y no entendía el error entonces tengo que dar polibar espacio example y así se supone que debería lanzarse la barra y aquí está entonces en la parte de arriba tenemos una barra mínima de polibar observen aquí aquí ya puedo ir al espacio de trabajo número uno dos tres cuatro cinco siete obviamente como estoy con una configuración con una resolución de pantalla mínima aquí casi no se ve todo lo que queremos pero aquí por ejemplo aquí ya detectó la tarjeta de red y dice que mi ip interna es 192 168 03 aquí dice que son las 22 horas y algo etc aquí tenemos la ram 11% cpu 2% entonces ya podemos decir que así como está ya está funcionando nuestra barra mínima de polibar correcto hasta ahí digamos que vamos vamos al ritmo es decir vamos probando todo pero para poder lanzarla tuvimos que dar un comando entonces el siguiente paso es que BSPWM cuando arranque lance la barra de polibar correcto y aquí entonces y este paso es importante porque recuerdo hace cuatro años que me demoré de verdad dos días y no entendía entonces voy a ir de nuevo a mi presentación en teoría ya cumplimos con el paso número nueve ya copiamos el archivo config.ini y polibar necesita otro archivo que es el archivo launch.sh y observen que aquí el archivo config.ini está en amarillo perdón en cambio el archivo launch.sh está en verde significa que el archivo launch.sh tiene que ser ejecutable y ya probamos que la barra de ejemplo está funcionando ya les muestro un poco más sobre sobre la barra de ejemplo pero en teoría así como está digamos que ya está funcionando no tenemos que modificarle nada todavía necesitamos integrarla por ahora a bspwm o sea aquí podríamos ajustar quitar módulos mirar errores de la barra de ejemplo pero por ahora como les mostré digamos que no necesito observen es una barra mínima para empezar lo que después si encontramos otro archivo de configuración que bajemos un .file entonces podemos cambiarla pero podemos tener un archivo de base es decir un archivo que sabemos que si cometemos algún error podemos devolvernos el siguiente paso entonces es combinar la barra de polibar y que bspwm la pueda abrir desde el comienzo y para eso necesitamos el archivo lounge.sh y de este archivo lounge.sh hay un ejemplo en la wiki de ars linux no hay un ejemplo en o sea no hay ningún no he visto un ejemplo que venga ya instalado en los archivos locales sino que tengo que ir a la wiki de ars linux entonces como necesitamos ir a la wiki de ars linux aquí voy a abrir otra terminal de comandos y voy a instalar firefox sudo apt install firefox creo que es menos esr creo que se llama ah bueno aquí en los comentarios me da un comando para cambiar el layout del teclado para que quede en español esperemos a ver cuando termine de instalar firefox voy a pasar al espacio de trabajo número 2 creo que creo que no tengo de menu bueno aquí voy a lanzar firefox desde la terminal de comandos solo para que se den cuenta que ni siquiera he instalado de menu que se utiliza para lanzar aplicaciones entonces aún no puedo lanzar aplicaciones y estoy lanzando firefox desde la terminal de comandos y este si lo puedo pasar al número 9 y ya está en el 9 solo que tengo que ir hasta el 9 entonces yo tengo que ir a polibar creo que en la página de polibar en la misma página oficial de polibar me dice que si desean el archivo de configuración vayan a a la wiki de arch vamos a ver si lo encuentro estoy buscando el archivo de configuración launch.sh un archivo de ejemplo aquí está polibar y abajo nos va a decir cómo se configura aquí en esta también lo encontré en la misma página de polibar esta creo que no lo había visto entonces aquí está el archivo de ejemplo yo usualmente utilizaba el archivo de arch linux pero aquí ya tengo el archivo de ejemplo observen aquí tengo el archivo que debemos poner en .config slash polibar launch.sh entonces de nuevo como tengo que copiar y pegar ya ahora no lo voy a hacer con nano o si sigamos con nano creo que nos funciona creo que si vamos a ver copiar y como tengo muchísimas ventanas voy a abrir otra ventana aquí entonces cd.config polibar ls y aquí entonces tengo que crear un archivo que se llama launch.sh entonces lo abro nano launch.sh creo que lo escribí bien y aquí entonces vamos a ver si me acepta pegar todo lo que copia ya pegar si me lo acepto listo entonces voy a darle por ahora ctrl o para guardar y ctrl x y doy un ls y lo siguiente me voy a pasar al número 9 para seguir leyendo aquí el la wiki de polibar dice que este archivo launch tenemos que hacerlo ejecutable entonces tenemos que decirle chmode menú 8 tenemos que decirle chmode más y ahora tengo que buscar el más creo que está aquí no aquí más x vamos a cambiar el idioma español más x launch.sh el comando que me decía era zx venga a ver si está zx zx map menos layout es espacios pare de sufrir ok este ya lo había utilizado alguna vez en en que cuando estaba instalando ya se me olvidó cuál no recuerdo hertz hertz loop windows manager aparece este comando zx v map espacio menos layout espacio es entonces obviamente esto si cierro esta terminal creo que va a seguir en inglés pero por ahora podemos seguir aquí en español ya tengo el teclado en español gracias a meowos pueden buscar el el github de meowos muchas gracias creo que él tiene unos dot files de configuración de hyperland entonces ahora sí si le doy un ls ya tenemos los dos archivos config.ini y launch.sh ya tenemos el archivo launch.sh pero y ahora si viene y espérame quito los aplausos nano launch.sh entonces este detalle este detalle es interesante recuerdo que hace dos años me demoré demasiado entendiéndolo porque era todavía soy muy bruto entonces observen que aquí en el archivo de ejemplo se están lanzando la barra número uno y la barra número dos o sea hay dos barras en el archivo de ejemplo hay dos barras y obviamente polybar dice que o polybar significa que yo puedo lanzar al tiempo muchas barras no solo una entonces aquí en el ejemplo dicen que van a lanzar la barra uno y la barra dos pero en el ejemplo de polybar en el config.ini la barra que viene de ejemplo se llama example entonces si antes de hacer todo esto tenemos que obviamente no necesitamos la barra número dos solo necesitamos una barra y podemos decir que se va a llamar bar uno o podemos decir que se llama ejemplo lo mejor es dejarla con bar uno y aquí le doy control o y control x pero entonces tengo que ir a modificar el archivo config.ini entonces tengo que dar nano config.ini y aquí en la yo podría copiar todo el la barra de ejemplo o sea copiar y pegar y dejar esta de ejemplo quieta o aquí le cambio este nombre y debe ser bar uno en resumen este nombre de aquí tiene que ser exactamente el mismo al que aparece en el archivo launch.sh y eso me tomó dos días entenderlo entonces en el archivo launch.sh vamos a lanzar la barra uno que se llama bar uno y en el archivo config.ini la barra de ejemplo le cambiamos el nombre y ahora se va a llamar bar uno no la he modificado de nada o sea estamos trabajando con el archivo de ejemplo y ahora y ahora sí necesitamos ver cómo las integramos la barra la integramos a bspwm y aquí en el mismo wiki de polibar nos dice cómo hacerlo por ejemplo dice si usted está utilizando bspwm agregue la siguiente línea al archivo bspwm rc y la línea dice pesos home slash punto config polibar launch punto sh entonces vamos a copiar esta esta línea de aquí y tenemos que modificar el archivo bspwm rc entonces voy de nuevo al número 8 cd punto punto clear ls cd bspwm ls y tengo que modificar este archivo nano bspwm rc y aquí por ejemplo bueno vamos a escribirlo así tal cual como está creo que da algunos errores así tal cual tendríamos que utilizar un comando muy similar a este pero por ahora vamos a hacerle caso a lo que dice exactamente la wiki lanzar polibar y aquí le daría pegar generalmente aquí al final deberíamos darle un ampersand para que esto se lance en segundo plano y a veces aunque en bsp no me ha fallado casi siempre me fallaba era en en que en en openbox en ocasiones yo le doy aquí un slip 1 un slip 1 o un slip 2 para que primero se lance esto y espere un segundo y luego se lance esto otro porque observen que aquí sxhkd se está lanzando en segundo plano también con el ampersand al final y esta barra de aquí también la estamos lanzando en segundo plano y en ocasiones si no le pongo el slip 1 o slip 2 cuando arranca no se cargan al tiempo y a veces dan errores solo a veces me ha pasado mucho en en openbox que tiene un archivo muy similar entonces se supone que ya debería funcionar entonces le daríamos control o y control x y ahora vendría entonces la prueba de fuego me voy a salir de aquí exit cerramos todo no sé si me equivoqué en algo cerramos esto ah no aquí para cerrar es con super w si aquí cerramos este me voy a la número 1 aquí en este estaba abriendo la barra de polibar entonces le damos control c y me voy a salir de la sesión de bspwm y tengo que saber cuál era el comando super algo super algo ok entonces voy a dar un clear neofetch incluso como hemos hecho tantas cosas puedo dar un reinicio a mi sistema solo porque ya estoy un poco cansado system system ctl voy a dar un reboot estoy reiniciando mi máquina virtual vamos a dar hemos hecho toda la configuración el resumen hasta ahora es que instalamos el servidor gráfico xorg instalamos xcer porque lo necesitaba para la prueba de star x después instalamos bspwm instalamos sxhkd las configuramos y después instalamos polibar y en teoría en este momento debería ya integrarse polibar con bspwm pero otra vez estamos en una terminal de comandos tty1 simplemente porque no hemos instalado todavía el display manager que es la idm vamos a utilizar aquí tengo que seguir dando usuario y contraseña y para volver a lanzar bspwm todavía tengo que decir start x y observen que ya está funcionando mi barra de arriba de polibar aquí en la parte de arriba o sea ya se lanzó polibar está funcionando con el comando que dimos ya se integró entonces ya tenemos configurado bspwm sxhkd y polibar una configuración mínima entonces estos digamos estos archivos que tenemos en este momento los podemos guardar tener de reserva y tenerlo ahí como la configuración inicial y ya después si podemos empezar a jugar con los .files que encontramos en las páginas de github o sea ya podemos decir ok ya me llegó un nuevo uno nuevo que vi en un canal de youtube que le da estos comandos o uno script y lo lanzamos y si nos funciona perfecto si no volvemos a la configuración que tenemos de base que digamos que sería esta con esto lo mínimo ya podemos lanzar una terminal de comandos y aquí entonces bueno vamos a cambiar observen no el teclado siguió en español funcionó funciona para mí ya está el teclado en español no si si creí que se iba a cambiar a inglés con el comando así como le di de todas maneras si no funcionara entonces la sugerencia aquí de meow sería cambiarle meow os sería agregar otra línea a bspwm para que se configure en español vamos a agregar esa línea entonces cd.config ls cd bspwm ls nano bspwm rc entonces aquí vamos a agregar una línea que sería teclado en español y reiniciamos venga a ver donde estaba set xbmap espacio menos layout 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 s creo que sería así y pongámosla también en yo sé que algunas de estas líneas no necesitan el ampersand al final pero lo pongo por seguridad zxbmap control x cd perfecto seguimos en español entonces lo que nos faltaría en este momento sería instalar el display manager yo utilizo o sea para que cuando arranquemos no tengamos que dar start x sino que el display manager se encargue de todo y me gusta instalarlo en este momento porque ya bspwm está configurado entonces aquí le daríamos apt search ahora vamos a escribir otro comentario faltaría instalar el dm que es el display manager y le voy a dar apt search light dm light dm hay muchos y puede haber una guerra entre cual es mejor que otro entonces que tal que tal mario light dm light dm light dm entonces voy a instalar light dm versión 1.2608 y también a mi me gusta instalar light dm gtk griter que se supone que griter es saludar grit entonces estos dos light dm y light dm gtk griter me entregan light dm como a mi me gusta no se muy bien que hace este pero siempre me ha funcionado el caso es que vamos a instalar voy a darle aquí copiar a este bueno no entonces sudo apt install light dm y aquí le diría este otro pegar con esta combinación light dm y light dm gtk griter se me va a instalar el display manager se utilizarán 33 megas para esta instalación se supone que una vez que termine la idm esto hay normalmente en los en los tutoriales que he visto dicen que hay que lanzar al arrancar el servicio system ctl start o system ctl enable algo así pero generalmente como es el único que está instalado automáticamente se va se va a habilitar y va a arrancar desde el comienzo entonces simplemente reiniciando sabemos si funcionó o no funcionó ok la idm seguimos entonces super alco salimos y aquí le daríamos un system ctl reboot entonces se supone que ya incluso el group debería cambiar el gestor de arranque group anteriormente teníamos un group mínimo y observen que ya cambió el group ya tengo una imagen de fondo y esto significa que ya está funcionando la idm lo que nos falta es que arranque desde el comienzo y que detecte bspwm y aquí está y ahora sí como si funcionan los aplausos ah no era este ya me equivoqué era este funcionando entonces esta es la configuración de la idm y en linux debian por defecto o en la instalación que tenemos tenemos que escribir aquí el usuario y la contraseña y aquí en la parte de arriba debería aparecer bspwm aquí está bspwm y damos iniciar por supuesto que el idm lo podemos configurar para que arranque automáticamente cosas así pero observen ya aquí tenemos una instalación mínima básica ahora sí quitémosle un poquitico de de nuevo el neofetch un clear esto merece un clear neofetch tenemos devian gn linux12 en una máquina virtual con kbm qm un kernel 6.1.0 raya 19 el uptime dice un minuto en ese momento tenemos instalados 730 paquetes de pkg bspwm está en el gestor de ventanas el terminal es terminator aunque hay una aplicación que quiero utilizar que sería sudo ah bueno y para terminar free-h para hacer el resumen se están utilizando 419 megas dice aquí aquí al comienzo dijo 202 megas y de f-h aquí tenemos la raíz está en sda2 2.7 gigas de espacio en disco en este momento entonces voy a instalar a ramdr que es una aplicación que la necesitamos para el display para la resolución de la pantalla sudo apt-install a ramdr no podemos dejar esto con esta resolución tan mínima perdón la emoción ahora sí entonces voy a a lanzar que era a ramdr y aquí entonces la salida virtual resolución 1440 por 900 le damos a aplicar salir salir clear de nuevo de nuevo ahora sí tenemos a una resolución de 1440 por 900 una instalación mínima de BSPWM en este momento instalamos BSPWM SXHKD Polibar no hemos instalado todavía de menu diría que esta la podemos instalar porque ya está dentro de los atajos de teclado vamos a un bonus track vamos a instalar de menu porque si yo doy sudo y espacio no pasa nada perdón la tecla que tiene el logo de windows super y espacio no pasa nada instalar de menu que es un lanzador de aplicaciones mínimo 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 aunque yo le puedo dar sudo apt install de menu aunque realmente el paquete que se lanza se llama sacless tools pero así funciona se instala realmente el paquete que se llama sacless tools que incluye de menu y muchas otras aplicaciones lo que tiene un un bloqueador de pantalla también creo que tiene este y ahora si se supone que si le doy super y espacio aquí en la parte de arriba ya tengo un lanzador de aplicaciones mínimo y aquí ya puedo lanzar five fox y se está viendo firefox aquí lo podría mostrar en pantalla completa o en monocleto que es así algo así perfecto abriendo youtube por supuesto que nos queda bastante trabajo pero quisiera saber ahí cómo vamos creería que hasta ahí llegamos por el día de hoy pero aquí tenemos entonces 2245 instalado bspwm sxhkd polibar la idm y the menu funcionando ok entonces vamos a seguir con la instalación de bspwm ya sabemos que bspwm es un gestor de ventanas tipo mosaico y ya expliqué en un video anterior qué características tenía bspwm y ahora sí entonces continuamos con la configuración de bspwm y ahora lo que vamos a seguir es con la resolución de pantalla entonces ese sería el punto número 18 si recuerdan el día de voy a pasarme a la a un terminal número 2 al a un escritorio número 2 si recuerdan el día viernes yo utilicé daba super id y aquí ya no funciona super id algo falló ah no perdón es super y espacio qué pena me confundo con los atajos de teclado yo personalicé mis atajos de teclado creo que lo utilizo super id con super y espacio estoy abriendo de menu y aquí habría a ram DR y con a ram DR yo podía ajustar la resolución de la pantalla entonces recuerdo que al final la dejamos en 1440 por 900 no 1440 por 900 y aquí le daba aplicar perfecto entonces aquí ya quedó la resolución de pantalla en 1440 por 900 pero el problema es que si yo lo reinicio vuelve otra vez y cambia la resolución de la pantalla obviamente esto es en una máquina virtual a veces sucede en un equipo real pero lo que tenemos que hacer para que se conserve la resolución de la pantalla es lo siguiente aquí en a ram DR ya le dimos a aplicar y el siguiente paso entonces es que tenemos que crear aquí o guardamos un archivo o un script y le decimos guardar como y ese archivo lo vamos a llamar resolución y se va a guardar en la carpeta .screenlayout de nuestro usuario y aquí la guardamos se llama resolución.sh y ya podría salir de aquí vuelvo otra vez a la terminal número 1 aquí voy a dar un clear voy cd. cd. screenlayout aquí doy un ls y aquí está el archivo resolución.sh que es un script que lo crea o lo acabamos de crear con a ramdr si miro este archivo con nano resolución.sh prácticamente es un comando x ramdr entonces es un comando x ramdr y aquí me da todas las opciones aquí está por ejemplo que la pantalla se llama virtual raya 1 y que la resolución de pantalla es 1440 por 900 y aquí si tuviéramos más pantallas virtual 2 virtual 3 virtual 4 no importa el caso es que este archivo lo vamos a agregar en una línea en nuestro archivo de configuración de vspwm entonces aquí le digo control x no tengo que modificarlo solamente se los estaba mostrando y un segundo voy a verificar en mi equipo principal estoy verificando exactamente esa línea ok entonces le vamos a decir o vamos a ir ahora cd cd.config ls cd vspwm y aquí tenemos el archivo vspwm rc y entonces aquí le vamos a decir nano vspwm rc y vamos a agregar una línea observen esta línea que dice teclado en español fue la que le agregamos al final del directo anterior para que el teclado quedara en español y la línea que le vamos a agregar entonces dice resolución de pantalla y vamos a escribir pesos home con mayúscula slash punto screen layout slash y el nombre del archivo que le dijimos que era resolución punto sh y podríamos también ponerle un ampersand aunque no creo que sea necesario recuerden que el ampersand al final es para que se ejecute todo en segundo plano y a mi a veces me gusta dejar un slip uno para que nos de un tiempo y con esta entonces ya quedaría la resolución de pantalla aquí le voy a dar control o y un control x y podríamos revisarlo o podríamos probarlo me saldría un exit podríamos reiniciar nuestro sistema aunque a un todavía para reiniciarlo tendríamos que salirnos de bspwm ir al login y reiniciar nuevamente es decir desde aquí desde bspwm aún no no puedo reiniciar el sistema al menos obviamente que le dé un comando algo así sudo systemctl reboot obviamente si le doy este comando pues mi equipo se va a reiniciar la ventaja de utilizar a randr y utilizar el script es que digamos podemos modificar el archivo resolución punto sh es decir ingresar nuevamente a randr si le instalamos otra pantalla por ejemplo una segunda pantalla modificamos el archivo y ahí le vamos a decir ok se supone entonces que ahora debería estar la resolución de pantalla y no está algo falló algo hice mal y 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 Se supone Resolución Por detalles como ese No lo hice a propósito Por detalles como ese Uno se puede quedar Todo el directo Y no encuentra el problema Ahora sí Control O Control X Voy a intentarlo de nuevo Solo por Hoy estoy un poco complicado Para explicar Estuve jugando un poco Con OBS Studio Ahora sí Ah, interesante Esto que está aquí No es No es el Esto que está aquí No es que No es la terminal de comandos Esto que está aquí Es el fondo que tiene En este momento BSPWM Porque lo último que leímos Antes de reiniciarlo Era que estábamos Dentro del Dentro del Dentro del Dentro del Dentro de la terminal De comandos Entonces Observen que aquí No puedo hacer nada Es como si fuera El fondo de la pantalla Pero si me paso Al número 2 O al 3 En todos lados Se va a quedar Con esta imagen Y eso sería Lo que podríamos Modificar Incluso de una vez Entonces El siguiente paso Aunque lo tenía Como en un punto En otro punto Como el 21 O algo así Pero Podríamos Modificar De una vez El fondo De la pantalla Y para eso Entonces Tenemos que Podemos Instalar dos Aplicaciones O hay dos Aplicaciones Que se utilizan Para el fondo De la pantalla Una se llama FEC F-E-H Y la otra Hoy estoy Descuidado Si hoy Parece que debería Repetir el directo Estoy bastante Complicado Entonces Para la resolución De pantalla Podemos usar FEC O Nitrógen La mayoría Que he visto Utilizan FEC Aunque FEC No es Mucho más Compleja De configurar Porque tenemos Que dar Todo un comando En cambio Nitrógen Si tiene Una interfaz Gráfica Así que Vamos a Instalar Nitrógen Para la Vamos A instalar Nitrógen Que tiene Una Interfaz Gráfica Entonces Por seguridad Doy Sudo APT Update Que desde el viernes No lo prendía Y Sudo APT Install Nitrógen Nitrógen Y aquí Vamos a Instalar Nitrógen Entonces Con el resumen Se van a Instalar 12 Nuevos Paquetes Y se van A utilizar 36.4 Megas De espacio En disco Estamos Instalando Entonces Nitrógen Para El fondo De pantalla Ya está Instalado Nitrógen Me voy a Pasar Al Número 10 Por ejemplo Aquí parece Que ya Se borró Este Icon Super Espacio Abro Nitrógen Y esta Es la Interfaz De Nitrógen Y aquí Entonces Se supone Que en Preferencias Aquí le Vamos a Agregar Los Directorios Donde Tengamos Nuestros Archivos Correcto Aunque Aún Tenemos Varios Problemas Precisamente No quería Instalarlo Todavía Porque Aún Tenemos Un Pequeño Problema Que no Tengo Ninguna Imagen Y que Aparte De Me Devuelvo Al Número 5 CD LS Clear LS Aparte De eso Mi usuario O mi Home PWD Ni Siquiera Tiene Las Carpetas De Imágenes De Videos Y cosas Así Entonces Creería Que lo Voy a Dejar Como Estaba Previsto Para Un Paso Siguiente Con Eso Intentaré Explicarlo Mejor Aunque Hoy Estoy Bastante Complicado De Explicar Entonces Vamos A Seguir Aquí Luego Seguimos Con Nitrógen Vamos El Siguiente Punto Sería Los Paquetes De Idiomas Porque Como Estamos Empezando Con Una Instalación Desde Cero Tenemos Que Instalar Algunos Paquetes De Idiomas E Instalar Algunas Fuentes Entonces Si Observan Nosotros En El Primer Video Instalamos Firefox Pero Si Yo Abro Firefox Creería Que Firefox Está En Inglés O Tal vez Cuando Arranqué Lo Configure En Español Ah no Ya Se Configura En Español No Es Necesario Instalar Los Las Aplicaciones De Idiomas De Firefox Pero Si Podemos Instalar Los Archivos De Fuentes Entonces Podríamos Instalar Phone Manager La Fuente Asom Phone Powerlines Y Noto Fonts Standard Fonts Si Tendríamos Que Instalarla Que O No Está En Los Servidores Oficiales De Linux Debian Pero Si Podríamos Instalar Todas Estas Font Manager Asom Aquí Está Sudo APT Install Phone 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 Manager Es Una Aplicación Que Me Permite Instalar Más Fuentes Es Un Poco Pesada Pero La Verdad Me Gusta Progreso Progreso 99% Estoy Instalando Una Aplicación Que Se Llama Phone Manager Y Y Les Les A Mostrar Esta Digamos Que Es Yo La Uso Bastante Porque Tengo Que A Veces Utilizar Aquí Está Vamos A Abrir En El 9% Aquí Le Puedo Dar Phone Manager Y Esta Es Una Aplicación Y Con Esta Aplicación Ustedes Pueden Instalar Todas Las Fuentes Que Quieran Si Estamos Aquí En La Terminal De Comandos Pues Podemos Por Ejemplo Buscar APT Search Noto Creo Que Creo Que Sería Así Y Aquí Entonces Podríamos Desde Comandos Instalar Fonts Noto Pero La Otra Aplicación Que Les Mostré Lo Puede Hacer Todo En Forma Automática Entonces Esa Sería Como Las Fuentes Que Pueden Utilizar La Aplicación Entonces Se Llama Font Manager Ok El Siguiente Punto Entonces Sería El Punto 20 Que Dice Instalar Synaptic Y Probar Synaptic Recordemos Que Synaptic Es El Gestor De Ventanas Que Utilizamos En Forma Gráfica Entonces Voy a Dar Aquí Un Clear Y Voy A Escribir Aquí Instalar Synaptic Y Probarlo Y Esto Es Muy Importante Entonces APT Search Para Que Quede Buscamos Synaptic Y Sería Este Synaptic Versión Estable 0.91.3 0.91.3 Es El Gestor Gráfico De Paquetes Así Que Le Damos Sudo Hoy no pude Sudo APT Install Synaptic Recuerden Recuerden Que aparte De que Estamos Instalando O Configurando VSPWM Estamos Haciendo Una Instalación Desde Cero Entonces Este Es Importante Así que Prácticamente Estamos Instalando VSPWM Desde Cero Y También Estamos Configurando Linux Debian Desde Cero Listo Entonces Y ahora Viene Algo Muy Importante En Los Gestores De Ventana Tipo Mosaico Porque Lo Estamos Configurando Todo Paso A E Instale Synaptic Para Mostrarles Lo Siguiente Voy a Dar Un Exit Aquí En Las 5 Estamos En La Terminal Y Digamos Que Nos Volvemos A La 9 Entonces Voy a Abrir Synaptic Y Para Eso Lo Voy a Abrir Con The Menu Daría Super Espacio Y Aquí Le Do Synaptic Y Se Supone Que Debería Aparecer Synaptic Pero Hay Un Gran Problema No Funciona No Abre Algo Pasa Entonces Pero Si Me Devuelvo Nuevamente A La Número 5 Y Aquí Doy Un Clear Si Desde La Terminal De Comandos Escribo Sudo Synaptic Observen Que Desde La Terminal De Comandos Si Funciona Pero Si Intento Abrir Synaptic Desde The Menu No Funciona Y Ese Es Un Gran Problema En La Configuración Que Tenemos En Los Gestores De Ventana De Nuevo Estoy Comentando Todo Lo Que He Sufrido Durante Lo Que He Aprendido En Estos Dos O Tres Años Y Esto Me Llevó También Una Semana Buscando Entonces Sucede Lo Siguiente Sucede Que Cuando Intentamos Abrir Synaptic Desde Aquí Desde La Terminal Graphic Desde El Lanzador De Menu Se Supone Que Ahí Debería Aparecer Una Pequeña Ventana Que Diga Ingrese La Contraseña Para Poder Abrir Synaptic Pero Esa Esa Pequeña Ventana O para Que Aparezca Esa Pequeña Ventana Necesitamos Algo Que Se Llama Polkit Entonces Aquí Le Voy A Cancelar O sea Aquí Entonces Instalado Synaptic Abre Desde La Terminal Pero No No Abre Desde The Menu Y Eso Es Porque Falta Instalar El Polkit O Policy Kit Entonces Entonces S Polkit Generalmente S Polkit Ya viene Configurado Obviamente En Genome En KDE En XFCE Y En Todos Los Los Entornos De Escritorio Pero Como Aquí Lo Estamos Haciendo Todo Paso A Paso Tenemos Que Instalar Un Polkit O Tal Vez Ya Está Instalado Entonces Tenemos Que Verificar Que Este Instalado Bueno Yo Siempre Utilizo El Policy Kit Raya 1 De Genome Tal Vez Porque Todas Las Aplicaciones Que Yo Utilizo Son GTK Y Es Muy Probable Que Ya Está Instalado En Caso De Que No Está Instalado Daríamos Sudo APT Install Policy Kit Raya 1 Raya Genome Entonces Le daría Aquí APT Search Policy Kit Creo Que Es Así Y Aquí Hay Varios Entonces Yo Instalo Este De Aquí Policy Kit Raya 1 Y Creo Que También Con Esto Se Instala O Necesita Este También Lo Necesitamos Pk Exec Pero Este Es El Que Necesitamos Instalar Policy Kit Raya 1 Raya Genome Aquí Le daría Copiar Y Aquí Le daría Sudo APT Install Y Le doy Aquí Pegar Ok Instalado El Policy Kit Y Nuevamente Entonces Tenemos Que Agregar Una Línea En BSP WM Para Que Nuestro Policy Kit Se Active Desde El Arranque Entonces Esa Línea Es La Siguiente Ok Entonces Esa Línea La Conseguimos Voy a Dar Aquí Un Clear Tenemos Que Lanzar Un Archivo Que Está En User Lib Policy Kit Raya Genome Y Luego Ahí En Este Archivo Está Este Perdón En Este Directorio Si Le doy Aquí Un PWD En El Directorio Slash User Slash Lead Slash Policy Kit 1 Raya Genome Está Este Archivo Polkit Raya Genome Raya Authentication Raya Agent 1 Entonces Es Otra Línea Que Tenemos Que Agregar A Nuestro Archivo De BS PWM Entonces Yo Generalmente Como Estoy Acostumbrado A Hacerlo Por Línea De Comandos Lo Hago De La Siguiente Manera Si Doy PWD Observen Que Me Da El Punto Donde Estoy Entonces Yo Doy PWD Y Eso Se Lo Agrego Al Archivo Que Sería Algo Así Punto Config BSP WM Y El Archivo Se Llama BSP WM RC Importante Que Tenga Dos Signos Mayor O Si No Borramos Nuestro Archivo Y También Aquí Si Observen Un LS Sls En vez De Enviarlo A A La Pantalla También Le Digo Que Me Lo Envíe Al .config BSP WM BSP WM RC Y Se Supone Que Con Esos Comandos Solo Por Complicarme La CD.config BSP LS Si Doy Un Nano BSP WM RC Aquí Al Final De Este Archivo Se Debieron Haber Agregado Dos Líneas Aquí Están Las Dos Líneas Que Agregué Esta Línea Y Esta Otra Entonces La Línea Que Tengo Que Agregar Del Policy Kit Debe Decir Todo Esto Y Al Final De Nuevo Le Tengo Que Poner Un Ampersand Y Aquí Le Decimos Lanzar No Pol Kit Para Abrir Apps Con Sudo Listo Le Daríamos Control O Y Le Daríamos Control Ahora Hay un Detalle Y Es Que No Sé Por Qué Hay Algunas Aplicaciones O Algunas Líneas De Estas Que Tengo Que Ponerlas En La Parte De Arriba Y Hay Otras Que Tengo Que No Funcionan Si Las Dejo Al Final Entonces Voy a Darle Aquí Control K Control K Y La Voy a Poner En La Parte De Arriba Vería Incluso Que Control U La Voy a Poner Casi Que De Primera O De Segunda Y Aquí Ahora Si Control O No He Podido Encontrar Porque En Ocasiones Si Las Dejo Al Final No Funciona No Tengo Ni Idea Y Ahora Si Entonces Control X Y Podríamos Reiniciar BSP WM Es 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 Pero Hay Un Comando Para Reiniciar BSP WM Y Tengo Que Verificarlo Nuevamente Con Mis Notas Super Al Q Saldríamos De BSP WM Pero Super Al R Reiniciamos BSP WM Ahora Tengo Un Problema Reinicie BSP WM Pero Creo Que El Equipo Mío Vamos A Ver Una Pregunta Tal Vez Se Fue La La Conexión Bueno Creo Que No No Paso Nada Ok Se Supone Que Ya Reinicie BSP WM Y Entonces Voy a Volver Nuevamente Al Número 9 Que Estaba Probando Y aquí Vuelvo A Abrir Synaptic Y se Supone Que Ya Debería Funcionar Observen Aquí Ya Está Nuevamente Aparece La Ventana Que Dice Para Ejecutar El Gestor De Paquete Synaptic Necesita Autenticarse Y Entonces Aquí Le Escribimos Nuestro Password Y Enter Perfecto Ya Entonces Instalamos El Pod Kit Agregamos El Archivo En VSP WMRC Y Ya Verificamos Que Está Habiendo Synaptic Entonces No voy A Instalar Nada Aquí Desde Synaptic Ustedes Lo Pueden Hacer Pero Yo Voy A Seguir Instalando Todo Por Línea De Comandos Para Que Me Quede Un Registro O El Historial Entonces Ahora Si Me Voy A Pasar Al Número 7 Y Aquí Me Devuelvo Perfecto Ya Completamos El Paso Número 21 Lo Siguiente Entonces Dice Aquí Que Queremos Instalar Tunar Entonces Voy A Es decir Necesitamos Un Administrador De Archivos Y Yo Quiero Utilizar Tunar Podemos Utilizar Cualquiera Lo Recomendable Es Utilizar Dos Para Una Para Hacer Una Configuración Digamos Mínima Podemos Utilizar El Gestor De Archivos Que Viene En Genome Que Se Llaman Autilus El De Kde Plasma Que No Recuerdo Cómo Se Llama Siempre Se Me Olvida El De Kde Plasma Podemos Utilizar Tunar Que Es De X FCE O Podemos Utilizar PCman FM Que Es De L X De Generalmente Se Utilizan Las Aplicaciones De Tanto DLXDE O LXQT Y DXFCE Porque Estas Cuando Uno Las Instala La Menor Cantidad De Aplicaciones Posibles En Cambio Si Uno Intenta Utilizar Una Aplicación Que Es De Genome Prácticamente Se Le Va A Instalar Todo El Entorno De Escritorio Entonces Vamos A Instalar Tunar Aquí Le Funcionando El Polkit Y Ahora Vamos A Instalar El Administrador De Archivos Tunar Creo Que Es Así Sudo APT Install APT Install Tunar Creo Que Si Tal Cuál Se Llama Creería Que Si Observen Para Instalar Tunar Entonces Necesitamos 64 Paquetes Nuevos Voy A Decirle Que No Y Voy A Buscar Clear Nautilus Que Es De APT Search Nautilus Creo Que Es El Otro El De Genome Si Si yo Intentara Instalar Nautilus Sudo APT ¿Qué me quedo Aquí tan abajo Clear Sudo APT Install Nautilus Observen Si yo Intento Instalar Nautilus El Me va A Instalar 313 Megas Entonces Por eso Es que No se Utilizan Clear Y el Otro Sería Sudo APT Install PCMAN FM Aunque PCMAN FM Tiene a veces Un pequeño Error La versión De GTK O la versión Una funciona Y la otra No Aquí por ejemplo PCMAN FM Necesita 103 Megas Pero como Les decía Estaba jugando Voy a instalar Sudo APT Install Tunar Este es el que Necesito Se van a utilizar 54.4 Megas Adicionales Si PCMAN FM Es el otro Yo he visto Que PCMAN FM Tiene un pequeño Problema En la versión No se si es en la de GTK O en la versión De QT Hay algunas cosas Que funcionen en GTK Y otras funcionan en QT No recuerdo Que era Por esa razón Recuerdo que me pasé A utilizar PCMAN FM Perdón Tunar Por esa razón Empecé a utilizar Tunar Porque la versión De PCMAN FM Tiene un detalle No recuerdo muy bien Pero sé que Recuerden que Existe LXDE Y existe LXQT Entonces LXDE Utiliza Aplicaciones Con GTK Y LXQT Utiliza Aplicaciones Con QT Entonces PCMAN FM Tiene una versión Para GTK Y otra versión Para QT Una de las dos Versiones Tiene un pequeño Problema Ya no recuerdo Que era Pero por eso Es que empecé A utilizar Tunar Tampoco es bueno Instalar dos o tres Al tiempo Porque en ocasiones Las otras aplicaciones Si yo por ejemplo Abro Firefox O abro otra aplicación Y necesito O abro por ejemplo Bueno Una aplicación Que necesite El administrador De archivos En ocasiones Las aplicaciones Se enloquecen Y no saben Si pedirle Ese trabajo A Tunar O pedírselo A PCMAN FM O a Nautilus Al que sea Entonces Es mejor Y tener instalada Una sola Un solo administrador De archivos Ok Ya instalamos Tunar Que es el número 22 De nuestra lista Y ahora Aquí también dice Que podemos instalar Un editor De textos Bueno Necesito Este editor De textos Podría ser G-Edit Mousepad O leftpad El mismo problema Si instalamos G-Edit Se nos van a instalar Más aplicaciones Porque G-Edit Es de De Genome Mousepad Si mi memoria No me falla Es de XFCE Y leftpad Es de LXDE Voy a instalar Mousepad Y creo que lo voy a instalar O lo ponía aquí Para decirles Que era Todo el mismo problema Sudo apt Install Mousepad Aunque algunos Dicen Yo siempre trabajé Con G-Edit Así que siguen Instalando G-Edit Me incluyo Yo generalmente Utilizo G-Edit Ok Listo Entonces Ya terminamos De instalar Mousepad Y el siguiente Paso es Aquí dice Que estuvo más lento Y aburrido ¿La anterior o esta? La pregunta Listo Entonces El siguiente Punto Y decía El punto 24 Es Crear las carpetas De documentos Imágenes Y videos Entonces Recuerdan que ya les mostré Que Nuestro usuario No tiene Las carpetas De imágenes Ni de Música Ni nada de eso Entonces Para que eso Obviamente Si yo quisiera Yo le puedo crear MKDIR Música MKDIR Videos MKDIR Entonces Siguiendo con esto Tenemos que instalar En el punto 24 El paquete XDG Userdirts Tenemos que instalarlo Entonces Clear Instalar XDG Users Dears Creo que es así Y este entonces Nos va a servir Para Las Las carpetas Para crear Las carpetas De usuario No debemos Crearlas manualmente Porque entonces No se integran Al No se integran Al Administrador de archivos Ni a nuestro sistema Digamos Entonces APT Search XDG Users Creo que lo escribí mal Así Aquí está Ah Observen Ya está instalada De no estar instalada Entonces Tendríamos que instalarlo Sudo APT Install XDG User Dirts Entonces Lo instalaríamos Sudo APT Install XDG User Dirts En teoría Así Tal cual Y lo siguiente Entonces Es que tenemos Que dar un comando Tenemos que dar Este comando XDG Raya User Dirts User Dirts Update Tenemos que dar Ese comando Y lo tenemos Creo que lo tenemos Que dar Sin ser administrador Entonces Clear Ah bueno Yo había instalado Tunar Para que observaran Lo siguiente Aquí tengo A este lado Abierto Tunar Y a este lado Entonces Le voy a dar El comando XDG User Dirts Hoy estoy De verdad Lento Creo que no User Dirts Update Este sería Y observen Que automáticamente Se crearon Las carpetas Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantilla Público Video Y esta Digamos Que es la forma Correcta De crear Estas carpetas Porque de lo contrario Digamos Si nosotros Creamos una Por nuestra cuenta Que sea Escritorio Y después Le intentamos Dar este comando Ya la va a encontrar Y se van a crear Dos carpetas Y empiezan A ver los problemas Perfecto Ahora si Ahora si En el punto 26 Yo quería Instalar Nitrógen Y esto Lo hacía Insertando Una memoria USB Porque en la Memoria USB Es que tengo Los Unas 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 gráficas Unas imágenes Para hacer la prueba Aquí hay un pequeño Problema En la parte de abajo Se está viendo El menú De Ese es el menú De mi máquina real Este no tienen que A este no le deben Poner cuidado Creo que todavía Tengo un pequeño Detalle Yo le di Reiniciar Mi equipo Con Cuando le di Super Al R Que intenté Reiniciar La máquina Virtual Realmente Reinicie El equipo Real Y a partir De ahí Me aparece Esto Y no puedo Ver realmente La máquina Virtual En pantalla Completa Sino que Sigue estando Aquí Este Entonces Ahora si Le voy a dar Menú Espacio Y aquí Voy a abrir Nitrógen Que ya La habíamos Instalado Si Aquí hay un pequeño Problema técnico Ya como lo haría Tendría que quitar Esta Ya que estoy En mi máquina real Voy a quitar Esta de aquí Perfecto Detalles técnicos Entonces Ya estoy nuevamente Aquí en la máquina Virtual En la máquina real Le quite la barra De poli bar Para poder mostrar Esto Entonces Recuerden Aquí ya tenía Nitrógen Pero aún Me hace falta Voy a abrir Tunar Aquí observen Apareció La USB Y dentro De la USB Tengo una Carpeta de logos Le voy a dar Copiar Y la voy a pasar A mis imágenes Imágenes Y aquí Le haría Pegar Estoy copiando 60 megas De los logos Ok Y ahí están Entonces Aquí están Todos los logos Posibles Entonces Me devuelvo Nuevamente Al número 1 O voy a hacerlo De nuevo Porque hoy estoy Súper lento Entonces Voy a abrir Nitrógen Y aquí En nitrógen Entonces En preferencias Voy a agregar Una Carpeta Que está En imágenes Y aquí En logos Y le digo Seleccionar Y aquí Le doy ok Perfecto Entonces Podríamos seleccionar Esta que está Aquí Le daríamos Aplicar Y nos pasamos Al número 7 Es una Bueno Son solo logos Así que son Imágenes pequeñas Creo que Esta es la única Que si está Tamaño grande Entonces Creo que Esta si Está A tamaño Grande Aquí Está El logo De VSPWM Ese si Estaba Mil por Mil Los otros Creo que Están A tamaño Muy pequeño Entonces Ese es El que Tenemos Que Podemos Utilizar Y ya Entonces Tenemos Nuestro Fondo De Pantalla Pero De nuevo Tenemos que Agregar Otra línea En el archivo VSPWMRC Para que La próxima vez Que reiniciemos No se pierda Este logo Entonces Tenemos que Volver a abrir Doy CD.config CD VSPWM LS Y doy Nano VSPWMRC Y aquí Tengo que Volver a agregar Otra línea Para que Podría ser Generalmente Hay que hacerlo Después De Configurar La resolución De la pantalla Porque Si lo hago Antes El Digamos Que Antes De la resolución De la pantalla Puede quedar Una imagen Muy pequeña Después Se configura La resolución Y queda mal Entonces Generalmente Hay que hacerlo Después Aquí Entonces Le damos A Habilitar Nitrógen Y vamos A agregar Una línea Y como Hoy estoy Bastante Pesado No recuerdo La línea Ok La línea Dice así Nitrógen Espacio Menos 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 Restore Y un Ampersand Y por seguridad Le voy a dar Otro Slip Uno Aunque El que debería Irse a dormir Sería yo Y aquí Le vamos a dar Control E Y Control X Y aquí Le damos Un exit Y se supone Aquí Nos salimos De esta Con Super W De esta También Nos salimos Super Alcu Estoy Saliendo De De BSP WM Y aquí Se supone Que cuando Arrancamos Ya debería Estar Ese logo Se ven Que al Comienzo Estaba El fondo Que me Da La IDM Y después Quedó Ya BSP WM Entonces Ya Lo que me Gusta De Nitrógen Es que Yo le Puedo Modificar El El logo Que quiera Es decir A diferencia De FEC Que en FEC Tengo Que Modificar Un archivo Cambiar El Comando Y cosas Así Eso es Lo que Me gusta De Nitrógen Que Podríamos Cambiar Ah Creo Que el Logo También El Logo Del Canal Creo Que Está También En La Pantalla Con Alta Resolución Aquí Ok Entonces Perfecto Entonces Ya terminamos El punto Número 26 Configuramos Nitrógen Que sería El fondo De pantalla Ya hicimos No sé Unos 10 pasos Muy pocos El día De hoy Aún Nos quedan Pendientes Instalar Picon Para las Transparencias El System Trade Creo Que Configurar El audio Las Notificaciones Y Algunos Adicionales Pero Creería Son Las 20 Y 49 Y Por Mi Ánimo Creería Que Podríamos Dejar Así Como Podríamos Dejar El Video Así Como Está Por El Día De Hoy Entonces Ya Tengo Aquí La Máquina Virtual Y Voy A Ingresar Al Actuario Vamos A Empezar Instalando Sería Instalando Conki Que Se Utiliza Para Las Para Escribir Información En El Fondo Del Escritorio Entonces Voy a Dar Aquí Un Clear Y Para Instalarlo Sería Sudo APT Install Conki Conki De hecho Casi Todas Las Aplicaciones Que He Utilizado Para Hacer Esta Configuración Están En Los Repositorios Oficiales De Linux Debian Así 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 Todas En Teoría Se Instalan Con Sudo APT Install Ok Ya Está Instalado Conki Entonces Nosotros Podríamos Probarlo Incluso Dando Escribiendo Simplemente Conki Y Se Supone Que Debería Funcionar En Algunas Ocasiones Funciona Así Nada Más O Incluso Al lanzar Así Conki Nos Podemos Dar Cuenta Si Hay Algún Error Entonces Por Ejemplo Nosotros Podríamos Ir Al Escritorio Número 10 Y Observen Que Aquí En La Esquina Superior Izquierda Apareció O Aparece Esta Nueva Ventana Y Esta Es Como La Ventana De Conki Que Viene Por Defecto La Configuración Que Por Supuesto Que No Tiene Transparencia Que Los Los El Tema Y Las Fuentes Son Bastante Burdas Digámoslo Así Pero Nos Da Una Idea De Que Podemos Hacer Y De Que Conki Está Funcionando Entonces De Nuevo Me Pasaría Al Número Uno Y Aquí Le Daría Control C Y Se Supone Que Ya Debió Haber Terminado Ya Murió Conki De Nuevo Entonces Para Poder Configurarlo Entonces Tenemos Que Ir A Nuestro A Nuestra Carpeta Punto Config Y Damos CD Punto Config L S Y Aquí Creamos M K Deer Archivo Un Directorio Que Se Llamaría Conki M K Deer Conki Damos Un LS Y De Nuevo Entonces Tomamos Un Archivo De De Ejemplo Estaría También En La Ruta C C D User Share Doc No Perdón Este Creo Que No Está Ahí Creo Que Está En ETC Lo He Visto En ETC Conki Y Aquí Un LS Aquí Hay Un Archivo De Configuración De Conki Conki .conf En Slash ETC Slash Conki Entonces Lo copiamos De CP Conki .conf Y Lo Vamos A copiar En La Carpeta Que Acabamos De Crear Que Sería .config Conki Perfecto Daríamos Aquí Un Clear Un CD CD .config CD Conki .s .ls Y Aquí Está Entonces El Archivo De Configuración De Nuevo Es Un Archivo De Texto Que Podemos Editar Con Nano Aquí Está Nuestro Archivo En Teoría Tenemos Que Modificar Alguna De Estas Opciones Para Que Quede Transparente Se Puede Por Ejemplo Este Gap X Que Dice 60 60 Por Ejemplo Si Lo Dejáramos 12 100 Tal Vez Y Aquí Véramos En El Número 10 Observen Comparado Con Lo Que Mostré Anteriormente Se Corrió Un Poco Hacia La Derecha Y Así La Primera Parte Sería La Configuración De Con Key Y Al Final Está Todo Lo Que Se Escribe Que Sería Con Key Text Con Key Texto Entonces En Estas Líneas Podemos Modificar Lo Que Queramos Por Ejemplo Pasarlo De Inglés A Español O Lo Más Sencillo Es Conseguir Un Archivo O Mirar Algún Archivo De Configuración Y Guiarnos Y Hacer Algunos Cambios Yo Generalmente Lo Que Hago Es Que Instalo Algunas Distribuciones Que Ya Traen Con Key Por Ejemplo En Manjaro Hay Una Que Está Basada En Manjaro Que Se Llama Mabox Que Viene Con Openbox Y Adicional Ella Tiene Una Configuración De Conky Y Trae Unos Temas Muy Bonitos Entonces Lo Que Hace Uno Es Que La Instala Y Configura Conky O Toma Los Archivos Los Revisa Los Compara Y Con Eso Entonces Puede Configurar Conky A su Gusto Ok En Teoría Entonces Ya Instalamos Conky El Siguiente Archivo La Siguiente Aplicación Que Necesitamos Sería Picon O Pycon Que Sería Para Las Transparencias Entonces Pd Punto Punto Clear Y Vamos Entonces A Instalar Pycon Sería Para Las Transparencias De Nuevo Tudo APT Install Pycon Pycon Es Un fork De Uno Que Se Utilizaba Antes Que Se Llamaba Compton Por Supuesto Adicionar A Las Transparencias Pycon Le Ayuda Digamos Al Gestor De Ventanas Con La Configuración De Las Ventanas Para Que Se Vean Mejor Para Ponerle Blur Y Cosas Así Yo Realmente Para Lo Único Que Lo Utilizo Es Para Que Se Transparencias Entonces Aquí Podemos Ver Si Funciona Escribiendo Pycon Ok Continuando Con La Configuración De BSP WM En Linux Debian 12 Ya Configuré Las Transparencias Las Transparencias En BSP WM Aquí Está Funcionando Y Aquí Por Ejemplo En El Menú De En Este Menú Ya De JG Menu También Se Ven Las Transparencias Entonces Lo que faltaba Configurar Era Clear CD Punto Config VSPWM LS Nano VSPWM RC Entonces Lo que faltaba Configurar Era agregar Esta Línea De Pycon Pycon Es Un Fork De Compton Y Es Un Compositor Para X ORG Entonces Lo que hay que agregar Es esta Línea PGR Menos X Raya Pycon Y Que se Vaya Esta Información A DEVNULL Esto Aquí Es Como Pycon Abierta Y Luego Se Lanza Pycon Con Un Archivo De Configuración Pycon Menos Menos Config Pesos Home Punto Conf Pycon Pycon Punto Conf Y También Se Lanza En Segundo Plano O A Ves Yo Sé Que Me Ha Funcionado Solamente Con Esta Línea Pycon Así Pero Por Alguna Razón Creo Que No No Está Funcionando Adicional Recuerdo Que En El Video Anterior Tenía Esta Línea Al Final Es Decir La Tenía Acá En La Última Línea Aquí Pycon Y Creo Que También Tiene Problemas Entonces Lo Mejor Es Dejarla Al Comienzo Del Archivo Después De Lanzar Los Atajos DSX HKD Aquí Tengo La Línea Para Lanzar Pycon Entonces Ya Está Funcionando CD Pycon LS Y Entonces Aquí Lo Que Vamos A Tener En El Archivo O En La Carpeta Slash Punto Config Slash Pycon El Archivo Pycon Punto Conf Este Es El Archivo De Configuración Aunque Este es El Archivo Que Viene Por Defecto La Verdad No Le He Cambiado Nada Este Archivo Normalmente Se En En CD User User Share Dock Y Aquí Creo Que Hay Otra Carpeta Con Pycon LS Y Aquí Está El Archivo De Ejemplo Este Archivo Pycon Punto Sample Punto Conf Es El Archivo Que Copié En La Carpeta En Esta De Aquí De Vería Que Esa Es La Línea Que Faltaba Entonces Ya Tenemos Transparencias Con BS PWM Aunque Para Mi Gusto O Para Mis Ojos Es Demasiado Transparente En Ocasiones A veces Hasta Le Quito Esa Transparencia Pero Ahí Ya Tenemos Entonces Configurado Las Transparencias Con Pycon Adicionar El Archivo Pycon Punto Sample Punto Conf También Encontré Un Archivo De Configuración Muy Básico Que Tiene Solamente Tres Líneas Creo Que Lo Vi En Un Video O En Un Canal Pequeño En Que Explicaba Que Con Estas Tres Líneas Quedaba También Un Poco Mejor La Configuración Sería La Ventana Que Está Activa Tendría Una Opacidad Del 0.9 Y La Ventana Que Está Inactiva Tendría Una Opacidad De 0.6 Esta Podría Ser Otra Opción Entonces Yo Podría Dar L S CP Pareciera Que No Hay Diferencia Pero Se Supone Que La Ventana Que Está Activa Es Menos Transparente Que Las Que No Están Activas Podría Ser Otra Opción O Esta Otra Voy a Hacer La Instalación Y Configurar Los Temas De Rofi En BSPWM Entonces Esta Es La Página Del Proyecto De Rofi En GitHub Es Davatorium Rofi Aquí Está El Proyecto De Rofi Está En GitHub Punto Com Slash Davatorium Slash Rofi Y Aquí La Explicación Que Dan Sobre Rofi Es Que Rofi Es Un Es Un Windows Switcher Un Aplicate Un Cambiador De Ventanas Un Conmutador De Ventanas Un Aplicaciones Y Un Reemplazo De Una Aplicación Sencilla Que Se Utiliza Que Se Llama The Menu Entonces Yo Ya Tengo Instalado Rofi En Mi Computador Principal Entonces Con Rofi Podemos Hacer Lo Siguiente Para Lanzar Aplicaciones Por Ejemplo Yo Tengo O Yo Tengo Un Atajo De Teclado Y Este Menú Que Aparece Con Este Menú O Este Menú Es Aplicaciones Entonces Yo Aquí Puedo Lanzar Por Ejemplo Headit Aquí Está Lanzo Una Aplicación Adicional Dice Que Que Sirve Para Cambiar Ventanas Entonces Yo Tengo Otro Atajo De Teclado Que Sería Este De Aquí Y Esto También Se Hace Con Rofi Entonces Aquí Están Todas Las Ventanas Abiertas Que Yo Tengo En Este Momento Por Supuesto Este Es Mi Esta Es La Configuración Que Tengo Y Esto Es A Lo Que Voy A Llegar Al Final Del Directo Entonces Aquí Tengo Abiertas Dos Ventanas De Google Una Ventana De OBS Para Este Directo Tengo Una Ventana De Alacriti Clementine Y Así Incluso Tengo Abierta Una Ventana De Libre Office Entonces Yo Puedo Ir A Cualquiera De Estas Ventanas Fácilmente Por Ejemplo Esta Que Sería Los Comentarios Aquí Voy Al Comentario Que Estaba Leyendo Sobre Rofi Y También Con Rofi Yo Puedo Hacer Algunos Menús O Algunos Scripts Sencillos Para Lanzar Para Hacer Lo Que Yo Quiera Entonces Yo Solamente Tengo Un Menú Y Es Un Menú Para Apagar El Equipo Que Lo Hago Con Esta Entonces Este Menú Sencillo También Se Hace Con Rofi Es Un Menú Para Cerrar La Sesión Reiniciar Y Apagar El Equipo Tengo Una Instalación Mínima En En la En la Le He Instalado Una Instalación De Linux Debian 12 Que Tiene VSP WM Tengo Arriba Un La Barra De Polybar Y Nada Más Entonces En Esta Instalación Mínima O En Esta Máquina Virtual Voy A Empezar La Configuración De Rofi Entonces Aquí voy a dar un Clear Por supuesto Lo primero Sería dar Sudo APT Update Para Actualizar Mi Sistema Pero Lo acabo De Instalar Lo acabo De Configurar Y Está Todo Actualizado Entonces Rofi Ya Está En Los Repositorios De Linux Debian 12 Así Que No Es Necesario Hacerla Digamos Que Aquí Debe Haber Alguna Forma Para Hacer La Instalación Utilizando Los Repositorios De GitHub Pero Es Muy Sencillo Podemos Utilizar O Instalarlo Directamente Desde Los Repositorios De Linux Debian Por Ejemplo Aquí Le Daríamos APT Search Rofi Y En Algún Punto Aquí Debe Estar Rofi Aquí Está Ya Está En Los Repositorios De Linux Debian Entonces Simplemente Sudo APT Install Rofi Y Aquí Vamos a Instalar Rofi Dice Que Se Van A Descargar 563 KB En Archivos Ok Instalado Rofi Que tal Felipe Muy Buenos Días Listo Ya Instalamos Rofi Entonces Para Para Empezar A Utilizar Rofi Tendríamos Que Dar El Siguiente Comando Es Rofi Espacio Menos Show Espacio De Run Y Así Vamos A Lanzar Y A Ver Que Aparece Y Este Entonces Es El Menú Básico De Rofi Observen Que Tiene Como Tiene Un Es Diferente Al Que Acabo De Mostrar Porque Este Digamos Que No Tiene Un Tema Básico Un Tema Mínimo Entonces Esto Que Perfecto Funcionando Funcionando Rofi Entonces Para Lanzar Aplicaciones Damos El Comando Rofi Espacio Menos Show Espacio De Run Ese Sería Como Lo Mínimo También Hay Otro Comando En El Que Podemos Recuerden Que Aquí Apareció Un Tema Muy Básico Entonces Hay Otro Comando Que Podemos Dar Dar Para Modificar El Tema Y Ese Otro Comando Sería Rofi Menos Ten Menos Selector Y Aquí Aquí Están Unos Temas Digamos Básico Unos Temas Que Ya Trae Rofi Por Defecto Entonces Aquí Podemos Modificar Y Seleccionar Por Ejemplo Este Un Tema Android Ahí Ya Cambio El Tema Aquí Me Cambio El Tema Aunque Aquí Tengo Otro Tema Otro Tema Adicional Entonces El Siguiente Paso Voy CD Punto Config LS Tengo Que Crear Un Subdirectorio O Una Carpeta En Nuestro Punto Config Y Y Esa Carpeta Por Supuesto Se Va A Llamar Rofi Entonces Le Daría MK Dir Rofi Y Aquí Le Daría Un LS Esto Sería Para Lanzar Rofi El Tema Mínimo O El Tema Básico Y La Segunda Opción Como Tal Ya Voy A Ajustar El Tema Como Tal La Segunda Opción Que Les Mostraba Es Abrir Mostrar Las Ventanas Que Están Abiertas Entonces Para Mostrar Las Ventanas Que Y Aquí En Esta En Esta Máquina Virtual En Este Momento Tengo Abiertas Tres Aplicaciones Que Sería Terminator Una Con Firefox ESR Y Otra Con Terminator Entonces Aquí Puedo Ir A Firefox Entonces Si Quisiéramos Que Se Mostraran Los Iconos Aunque En Esta Máquina Virtual No Se Si Ya Tenga Instalados Los Iconos Algunos Iconos Pero Para Que Se Muestren Los Iconos Tengo Que Hacer Lo Siguiente Aquí A Esta Opción Rofi Menos Show Run Le Pongo La Otra Opción Que Sería Menos Show Icons Espacio Menos Show The Run Y Enter Entonces Aquí Ya Se Están Están Mostrando O Me Va A Mostrar El Icono De La Aplicación Así Que Va A Quedar Mucho Mejor Aquí Está Firefox Estas Son Las Aplicaciones Que Están Instaladas En Esta Máquina Virtual Perfecto Perfecto Entonces El Siguiente Paso Como Tal Es Estos Comandos Que Están Aquí O Que Yo He Dado Lo Que El De Window También Lo Podríamos Este Aquí También Le Podemos Agregar La Opción Menos Show Icons Creo Que También Funciona Igual Ahí Están Entonces El Siguiente Paso Como Tal Es Modificar Nuestro Archivo De Atajos De Teclado Recuerde Que Estamos En VSPWM Entonces Los Atajos De Teclado Se Manejan En Aquí LS En SX HKD Y Aquí Tenemos El Archivo SX HKD RC Entonces Voy a Modificar Este Archivo Le Daría Nano SX HKD RC Y Aquí Al Final Aquí Al Final Entonces Voy A Agregar Dos Atajos De Teclado Uno Para Lanzar Aplicaciones Con Rofi Y El Otro Para Abrir Las Ventanas Que Están Abiertas Entonces Aquí Voy a Poner Atajos De Teclado Con Rofi Y Es Entonces Por Ejemplo Yo Normalmente Utilizo La Combinación Super Más Alt Más De Super Alde Y Y Aquí Le Daría Entonces Rofi Creo Que Hay Que Dejar Como Algunos Dos O Tres Espacios Aquí Vamos A dejarlo Igual A Este De Aquí Arriba Que Ahí Estamos Bien Rofi Espacio Menos Show Menos Icons Espacio Menos Show De Run Ese Sería El Comando Para Lanzar Aplicaciones Por Supuesto Aún Nos Falta Configurar La Parte De Los Temas Ya Lo Voy A Configurar Y Este Otro Entonces Esto Sería Para Lanzar Aplicaciones Y El Siguiente Entonces Sería Para Ver Las Ventanas Abiertas Para Ver Las Ventanas Que Están Abiertas Yo Normalmente Utilizo La Combinación Super Más Alt Más Tap Super Alt Tap Es La Combinación Que Yo Ya Me Acostumbre A Utilizar Super Alt Tap Entonces Para Eso Daría Rofi Menos Show Icons Espacio Menos Show Window Y Ahí Ya Están Esos Serían Los Dos Primeros Atajos De Teclado Super Alt D Y Super Alt Tap Entonces Guardo Este Archivo Y Como Estamos En VSP WM Para Que Esto Tenga Efecto Inmediatamente Tengo Que Dar Ya se me Olvidó Super Y Escape Super Y Escape Creo Que Es Vamos a Ver Entonces Si funciona Super Ald D Ahí Está Super Ald De Nuevo Está Solamente Con Los Atap Con 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 Tema Mínimo Con El Tema Básico Y La Otra Super Alt Tap Ahí Están Las Dos Las Dos Opciones Ok Perfecto Entonces Ahora Si Tendríamos Que Configurar Los Temas De Rofi Les Decía Que Bueno Voy a Salir De Aquí Control X Clear Aquí Estaba Viendo La Página Entonces Con Este Comando Con Este Comando Se Modifica El Tema Pero Yo Normalmente Yo Casi Nunca Utilizo Este Tema O Estos Temas De Aquí Lo Que Normalmente Hago Es Que Descargo Unos Temas Que He Visto En GitHub Los Temas Como Tal O Yo Descargo Un Paquete De Temas Y Ese Paquete De Temas Lo Encuentro En Una Página De GitHub Que Ya Les Voy A Decir La Página Como Tal Está En GitHub Se Llama Neumann Neumann LS Vamos a ponerle así A ver si aparece San Google La debe encontrar Este Perfecto Esto En Esta Página O En Este Repositorio De GitHub Yo Utilizo Estos Temas Rofi Tense Collection De Neumann Neumann LS Entonces Aquí Está Aquí Me Dice Nuevamente Que es Rofi Y Aquí Tiene Varios Temas Un Tema Nord Nórdico Nord One Line Dos Líneas Un Tema Redondeado Aquí Hay Varios Temas Entonces Al Final De Esta Página Está Está El Paso A Paso Para Descargar Estos Temas Aquí Hay Temas Coloridos Creo Que Yo Siempre Utilizo Este Dark Oscuro Entonces Ahora Si Aquí Están Los Dos Comandos Para Instalar Los Temas Entonces Necesitamos Git Por Supuesto Creo Que No Lo Tengo Instalado Entonces Lo Primero Es Instalar Git Sudo APT Install Git Ok Git Instalado Recuerden Que Esta Instalación Que Tengo Esta Máquina Virtual Está Con Lo Mínimo Incluso Incluso Voy a Aquí Dar Un Clear LS Creo Que Ni Siquiera Tiene Los Directorios De Siempre Los Directorios Normales Documentos Imágenes Pero Aquí Y El Siguiente Punto Entonces Es Descargar Esta Colección De Esta Página De Neumann LS Colección De Temas De Rofi Entonces Vamos A Hacerlo Uno Por Uno Copiamos Esto Y Me Paso Al Número Dos Y Le Digo Pegar Git Clone HTTPS Y Todo Ese Valor Ok Aquí Entonces Le doy Un LS Y Se Ha Creado Este Directorio Y Ingreso A Ese Directorio CD Rofi Tens LS Y Aquí Podríamos Leer O Seguir Los Comentarios Seguir El Tutorial Entonces Él Dice Que Podemos Crear Un Subdirectorio Que Sería En Punto Local Share Rofi Tens Entonces Vamos A seguir Estas Instrucciones Tal Cual Y Le Daría Copiar Y Y Aquí Le Daría Pegar Entonces Me Había Quedado En Esto Entonces Dice Que Tenemos Que Crear Una Carpeta En Punto Local Share Rofi Tens Entonces Vamos A Seguir Estas Instrucciones Aquí Le Digo Copiar Y Aquí Le Digo Pegar Ok Creada La Carpeta Y Ahora Dice Que Tenemos Que Copiar Esta Estos Temas Tenemos Que Copiar Los Temas En La Carpeta Que Acabamos De Crear Entonces Dice Que Copiemos Los Temas Los Temas Que Queramos En Esta Carpeta Entonces Aquí Le Doy LS Y Aquí Iría A CD Tens LS Aquí Están Los Mismos Temas Que Se Muestran Aquí En La Página Principal Entonces Podemos Copiarlos Todos CP Asterisco Punto RACI Y Los Vamos A copiar En La Carpeta Que Acabo De Crear Sería Punto Local Slash Share Rofi Tens Temas Ok Ya Están Copiados Creería Aquí Se Supone Que Están Los Temas Que Queremos Y Si Queremos A Para Aceptarlo Vamos A ver Si Funciona Si Yo Normalmente Lo Lo Utilizo De Otra Forma Supuestamente Ya Lo Acepta No Creo Creo Que También Voy A Fallar Al Igual Que Ah No Si Ahí Ya Lo Tomo Super Alde Ok Se Supone Esa Sería Una Forma Alde Aunque Yo Lo Hago De Otra Manera Imagino Que Aquí Deben Estar Algunos De Los Temas Que Ya Algunos De Los Temas Que Descargué Deben Estar Aquí El Tema Nórdico Y Luego Le Daría Al A Para Aceptarlo Y Ahí Ya Quedó El Tema Nórdico Se Supone Ok Un Poco Confuso Que Yo Lo Hago De Otra Forma Ya Les Ya Explico Cómo Lo Hago Yo Normalmente Entonces Vamos A Ver Este Tema Ok Al A Ahí Ya Quedó Ese Tema Azul Ahí Está Un Ahí Está Ok Yo Normalmente Lo Que Hago Es Lo Siguiente Esta Digamos Que Sería Una Forma Una Forma Repito Nuevamente Que Esto No Lo Había Hecho Entonces Damos El Comando Rofi Temselector Y Enter Y Aquí Seleccionamos Alguno De Estos Temas Y Aquí En Esto Deben Estar Los Temas Que Descargamos Imagino Y Aquí Le Damos Al A Y Ya Quedó Ese Tema Seleccionado Ese Tema Por Defecto Pero Entonces Yo Normalmente Lo Que Hago Es Lo Siguiente Lo Que Hago Es Modifico Voy Aver Aquí Un Clear Un M Clear Entonces Observen Estos Nombres Que Están Los Temas Launchpad Nor One Line Nor Ratsy Y Todos Estos Temas Que Descargamos Entonces Yo Normalmente Lo Que Hago Es Que Modifico Directamente El Atajo De Teclado Es decir Voy a Abrir Otro Ya Ya Me Está Olviendo Todo Aquí Entonces CD. Config S X HKD LS Entonces Voy A Abrir Nano S X HKD RC Entonces Aquí Al Final Del Archivo S X HKD En Que Yo Tenía Los Temas En Que Yo Tenía Los Atajos De Teclado Aquí Yo Puedo Directamente Decir Cual Tema Quiero Abrir Entonces Eso Lo Hago Eso Lo Hago Aquí Y Le Puedo Decir Que Se Abra Exactamente Con El Tema Espacio Y El Tema Estaría En Home Creería Que Solamente Diciéndole NOR Punto RACI Va a Funcionar Porque Ya Está Dentro De Esta Ah Un Momento CD CD Punto Local LS CD Share LS CD Rofi LS Y Tem CD CD Ok PW Estos Fueron Los Que Copiamos Entonces Yo Podría Copiar Toda Esta Dirección O Creería Que Como Ya Está En La Dirección Punto Local Share Rofi Tens Ya Me Va A Funcionar Solamente Diciéndole Este Valor NOR RACI Creería Que Me Va A Funcionar Vamos A Ver Control O Y Aquí Super Y Escape Aquí Está Este Sería El Tema NOR RACI Escape Ahora Voy a Cambiarlo Por Otro Por Ejemplo Este Que Dice Windows No Spot Spotlight Spotlight Aquí Está Entonces Le Daría Control O Super Y Escape Para Que Cambien Y De Nuevo Ahí Está Ahí Ya Cambió Este Es Otro Tema Entonces Como En Esta Carpeta Que Es Punto Local Share Rofi Temas Solamente Dándole Uno De Estos Nombres Va A Cambiar El Tema Y Por Ejemplo Puedo Darle Simple Raya Tokio Night Sería El Lo 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 Escribí Bien Control O Y Super Y Escape Para Que Cambie Y Aquí Está Este Es El Tema Simple Que Está Aquí Arriba Y Prácticamente Podemos Hacer Exactamente Lo Mismo Y Voy A Dejarlo En Un Tema North Creo Que Es El Que Yo Utilizo Sencillo North Control O Y Este Es El Que Yo Uso Sencillo Y Podemos Hacer Exactamente Lo Mismo Para Abrir Estas Ventanas Para Cambiar El Tema De Este De Aquí De Las Ventanas Que Están Abiertas Recuerden Que Está Con Este Tema Podemos Ponerle También Otro Tema Menos Tem Aquí Podríamos Dejarle Por Ejemplo Nor Two Two lines Punto Rasi Control O Y Super Escape Y Aquí Es el De Acá Arriba Ese Es el Tema Que Está Aquí Arriba No Me Gusto Voy Voy a Ponerle Otro Spot Light Dark Rasi Control O Super Escape Para Que Tome Los Cambios Y Este Es El Otro Tema Entonces Ahí Ya Están S Sería Entonces Super IM Estos Serían Entonces Los Dos Atajos De Teclado Que Llevamos El De Lanzar Aplicaciones Y El De Ver Las Ventanas Que Están Abiertas Super Al De Lanzar Aplicaciones Super Al Tab Para Ver Las Ventanas Que Están Abiertas Y El Que Faltaría Sería Hacer Un Script O Lanzar Un Script Para Como Este Para Cerrar Sesión Iniciar Reiniciar O Apagar Entonces Esto Por Supuesto Lo Voy A copiar De Esta Configuración Que Tengo Lo Pasaré A La Máquina Virtual O Lo Puedo Mostrar Directamente En La Máquina Real Entonces Voy A Mostrar Aquí También Tengo Aquí Tengo El Atajo Sxhkd Y Aquí Tengo Un CD Rofi Ok Aquí En La Instalación Que Tengo He Creado Unos Unos Scripts O Los He Copiado Y Pegado De Algunas Páginas Entonces Este Que Les Muestro Es El Script Que Se Lama Power Menu Total Es Es Este Que Está Aquí Este Que Se Abre Con Esta Combinación De Teclas Es Este Script Que Está Aquí Power Menu Total Entonces Voy A Dar Aquí Un Nano Power Menu Total Y Este Script Aquí Dice O Debe Decir De Donde Lo Tomé Aunque Lo Saqué Y Lo Organicé De Varios Lados Por Aquí El Script Lo Hice Basado En Devor OS También De Otro Script Que Vi En Otra Página De GitHub Etc Etc Entonces Este Script Está Aquí En Algún Lado Tiene Que Llamar A Rofi Entonces Observen Aquí Está Dice Shutdown Igual Rofi Menos The Menu Y Con Todo Esto Que Está Aquí Se Organiza En Forma Sencilla Este Este Menú Sencillito Este Menú De Aquí En Fin Este Este Menú Que Está Aquí Sencillito O Este Script Que Está Aquí Entonces Se Lanzaría O Me Sirve Para Lanzar Para Mostrar Estas Ventanas Pero Ya Ahorita No Estoy Seguro Si Es Este Mismo Porque Aquí Veo Que No Está Cambiando Nada De 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 Voy a Mostrar Exactamente Cual Es Control x Hace Rato Que No Pruebo CD CD Punto Config CD S X L S Nano S X Control X Debo tener esto abierto en otro lado Un momento Exit Aquí lo estoy abriendo Menú de apagado Venga, a ver, ¿de dónde estoy tomando? Si es del mismo lado En fin Ese es, ah bueno Este es entonces el El atajo de teclado para lanzar ese script Super Shift X Y lo estoy lanzando Punto config Slash row fee Power menu total Aunque ahora tengo mis dudas ¿Por qué no está cambiando? No sé por qué no cambia con ningún Cuando cambio el archivo ¿Por qué no cambia nada? Estoy dándole los últimos toques O los últimos detalles A la configuración que estoy haciendo De BSPWM En mi computador principal Solo para tenerlo de referencia Yo tengo NeoFetch Tengo Debian GNU Linux 12 En mi computador principal Que es un Hewlett Packard ProBook 430G3 Durante un directo Me di cuenta de un error que tenía Y es que Voy a abrir Una terminal de comandos En cada una de las pantallas Yo tengo una configuración De dos pantallas El caso es que En la pantalla interna En la parte de arriba Tengo una barra De Polibar Y en la externa Tengo una barra Pero en la parte de abajo Entonces Si yo tengo El Voy a poner aquí Cosei Pantalla interna Y acá voy a poner Cosei Pantalla Externa Entonces Si estoy en la pantalla externa Y doy Super F Que se supone que es para que La ventana quede En tamaño full screen Y super T Ahí en teoría Funciona O sea No hay ningún problema Y pasa lo mismo Con la pantalla interna Super F Y super T Sin embargo Durante el directo Yo Reinicie BSPWM Es decir Dando la combinación De teclas Super Al R Y observen Ya se reinició BSPWM Y voy a hacer el mismo paso En la pantalla externa Entonces daría Super Y F Y observen Que aquí ya no funciona Es decir La barra de poli bar Que está abajo Ya queda en la parte del frente Y no deja ver La ventana La vaquita No se le ven las patas A la vaca Es decir Que no está funcionando bien El full screen Pero falla únicamente Cuando hago un Reset De BSPWM Es decir Cuando doy Super Al R Por suerte Ya encontré El error Porque ya En la barra Interna Observe Que en esta Si funciona Super Al Super F Aquí si funciona Entonces La configuración De la barra Interna Si me está funcionando Ya la modifique Y la de la barra Externa Aún falta Modificarla Y voy a mostrarles El cambio Que hice Clear CD.config LS CD Polybar LSNANOCONFIG.ini Ok Entonces En el archivo De configuración De Polybar Config.ini Aquí tengo La barra Interna Y funciona Porque Active esta Línea Que dice WM Menos RESTAC Igual BSPWM En cambio En la otra Barra Que sería La barra Externa Falta Activarle Eso Y la buscamos Aquí está Entonces Para que funcione Bien el fullscreen WM Menos RESTAC Igual BSPWM Y aquí Entonces Le damos Control O Guardamos Y tenemos Que reiniciar BSPWM Entonces Super Al IR Es la combinación Que tengo Ahí se reinició Y en teoría Entonces Ya nos tiene Que funcionar Aquí Super IF Observen Ya funciona Super IF Funcionando Perfecto Ok Pequeños detalles Que le he estado Encontrando A la configuración Que estoy haciendo De BSPWM APT Search JGMenu También está En los repositorios Oficiales De Linux Debian Sudo APT Install Creo que Todos Todos los paquetes Que utilizo Están en los repositorios Oficiales Instalando JGMenu Ok Y como ya está Instalado JGMenu También lo podría Probar Creo Dando solo JGMenu Que no estoy seguro Si Observen Aquí en la parte De abajo Ya aquí apareció Entonces Yo puedo Lanzar Firefox Por ejemplo Aquí está Funcionando Firefox Entonces Ya está Funcionando JGMenu Es este menú Aquí pequeño Que aparece Aquí Con accesorios Con lo que Le hemos instalado Perfecto Entonces El siguiente Paso Es que Este menú De JGMenu Yo lo necesito Que aparezca Aquí arriba En la barra De Polibar Entonces Aquí Control C Clear De nuevo Si doy un Git status Me va a decir Que no hay nada Porque Yo solamente Le estoy haciendo Seguimientos A los archivos Estoy en la rama JGMenu Esta es correcto Pero no hay nada Para hacer Commit Porque yo le estoy Haciendo Seguimiento Solo A estos archivos PSPWM SXHKD Y Polibar Entonces Ahora que Configure Polibar Es que Necesito Ahora si va a decir Que necesito Hacer el siguiente Commit Entonces Yo voy a ir CD Polibar LS Y aquí Recordemos Que en Polibar Necesita Dos archivos Para configurarse Que sería Config.ini Y launch.sh Launch Es para lanzar Esta barra Es un ejecutable El archivo Que tengo que modificar Es Config.ini Entonces Aquí le voy a dar Nano Config.ini Enter Y aquí Lo que tengo que hacer Es que Aquí en la barra Barra de arriba Que se llama Bar 1 Ella tiene Por aquí Unos módulos Están aquí Los módulos Que están a la izquierda Se llama X Workspaces Y X Window Aunque estos son Los que vienen por defecto No los he modificado Y los que están A la derecha Son estos de aquí Entonces Con estos módulos Yo puedo dibujar O mostrar Todo esto Que está aquí En la barra Tengo que agregar Un módulo adicional Pero obviamente Un módulo de JG Menio Pero obviamente Ese módulo No existe En los módulos Que están aquí abajo O sea Están No hay ningún módulo Que aquí me diga JG Menio Entonces Tengo que agregar Unas líneas Aquí Entonces Aquí yo le diría Comilla Perdón Punto y coma Y en En el archivo De configuración De Polybar El punto y coma Son los comentarios Creo que La almohadilla También funciona Creo Entonces sería Módulos Adicionales Y el primero Va a ser El módulo JG Menio Obviamente Ya lo tengo En algún lado Entonces Voy a dar Un copypaste Menus cero No recuerdo Súper Este Y voy a abrir Tutinar Documentos Aquí tengo Un archivo Config.ini Voy a abrirlo Con mousepad Aquí si quisiera Verlos En pantalla Casi completa Lo daría así Y de aquí Tengo que buscar Exactamente El módulo JG Menio No recuerdo Donde lo encontré Bueno También Debería Configurar El BSP Aquí está Módulo JG Menio Estos módulos Siguen siendo Aquí Estas líneas Que están aquí Esto Le digo Copiar Le paso Al número Uno Y aquí Le digo Pegar Perfecto Ya se agregó El módulo JG Menio Y tengo Que Agregar Una línea En los módulos Que están a la izquierda Es decir En el módulo Los módulos Que están a la izquierda Aquí voy a poner De primero JG Menio Espacio Entonces El módulo JG Menio Aquí va a aparecer Un módulo Que diga JG Menio Le hago clic Y debería aparecer Se supone Que eso es todo Le daría Control O Y luego Control X De nuevo Si aquí le diera Un git status Ahora si me aparece Que modifique El archivo Config.ini De Polibar Modificado El archivo Polibar Slash Config.ini Pero entonces De nuevo No quiero hacerlo Todavía Voy a salir Y volver a ingresar Y probar Que funcione Git status Que funcione JG Menio Exit Tercero De aquí Cierro esto Super W Esto tampoco Me interesa Super Alcu Observen Aquí ya en la parte De arriba Aparece El menú Y si yo hago clic Se supone Que debería Aparecerme Aquí en la parte De arriba El menú De JG Menio Pero tengo Un pequeño problema Y es que me aparece Aquí abajo O sea Funciona Pero está En la parte De abajo Es decir Por defecto Siempre se Crea en la parte De abajo O sea Yo aquí Funciona Pero A medias Correcto Aquí puedo Aquí puedo Volver a abrir Terminator Aquí está Entonces Ya está Integrado a la barra De Polibar Pero aún Me falta Que ese menú Me aparezca Aquí en la parte De arriba Entonces Entonces obviamente Tengo que Ya no tengo Que configurar Polibar Porque ya está Configurado Ya aparece Ahora tengo Que crear Otro archivo Otro directorio Para configurar Jgmenu Como tal Entonces Yo iría De nuevo CD.config Aquí sigo Dando un Guide status Entonces Modifique El archivo Config.ini Pero ahora Necesito Crear Un directorio MKdir Que va a ser Jgmenu Aquí le daría Un ls Ingreso A Jgmenu Aquí doy Un ls Y aquí Tengo que crear Un archivo De configuración De Jgmenu Entonces También tengo Un archivo De copia Y tengo Que abrir Tunar Documentos Por aquí Tiene que estar Jgmenu Este Jgmenu .rc Es el archivo Que necesito Copiar Entonces Si lo abro Con mousepad Creo que Ese archivo Lo tomé De De la configuración De la configuración De arco linux En algún punto De aquí Yo lo tomé De arco linux O algo así El El valor Importante Es que yo Tengo que poner Ad pointer Ad pointer Igual a 1 Para que el menú Aparezca Donde está el mouse Es decir Que si yo doy Clic aquí En menú Ahí me aparezca El menú No va aquí En la parte de abajo Entonces Lo único Que tengo que hacer Es Copiar esto Y lo voy a copiar Aquí Así no les guste Algunos Copiar Aquí me pasaría Le daría Un control H Voy a .config No van a decir No van a decir Que es que Lo estoy haciendo Desde aquí Listo Copiado Hubiera hecho CPE Todo el cuento Pero ya Se supone Entonces Cierro este Paso nuevamente Al 1 Y aquí le doy Un ls Ya apareció El archivo Que mágicamente Copié Y lo veo Aquí por si acaso Entonces Aquí se puede ver Un poco mejor Lo único Que Lo que necesito Para que el menú Aparezca En la parte O donde Donde da Uno click Es decir Si el menú Este Lo pusiera Aquí a la derecha Entonces Va a aparecer Porque le pongo Add pointer Igual a 1 Está por aquí En algún lado Aquí está Add pointer Igual a 1 Y lo demás La configuración De algún lado Creo que Esto lo tenía Estas Estas Las puso La saqué De arco linux Creo Entonces Control X Clear Ahora Si yo Doy otra vez Yo doy CD .ls Otra vez Voy a dar un comando Guidestatus Si doy otro Guidestatus Ahora hay dos archivos Porque he modificado Creé una carpeta Slashjgmenu Y Esta Tiene un archivo Por dentro Y también Modifique el archivo De Polybar Entonces Esto si me interesa Crearlos en el commit O en el commit Y es el siguiente commit Que tengo que hacer Pero antes de eso Voy a probarlo Entonces Me salgo Un instante Ok Y entonces Se supone que Ya debería Aparecer el menú Bien Aquí está Observen Ya está Más bonito Accesorios Terminator O sea Ya me está Funcionando Jgmenu Ya puedo Abrir Terminator Ya hice Varios directos Con la configuración De Linux Debian 12 Con el gestor De ventanas VSPWM Y lo estoy haciendo En mi computador Principal Pero aún En ocasiones Tengo un pequeño Problema Aquí por ejemplo Abri el navegador Firefox Y a veces Si por ejemplo Aquí en una aplicación Le digo Guardar como Se supone Que debería Aparecer una ventana Donde yo pudiera Guardar La página Que quiero guardar Pero Esa Ventana Emergente Solamente aparece Si yo hago Clic En algún lado Aquí por ejemplo Voy a dar clic Y observen Ahora si apareció La ventana De guardar como Y ahora Se me perdió La ventana De guardar como Aquí está Voy a cancelarlo Y voy a cancelarlo Entonces La solución Que he encontrado Es Instalar VSPWM Y SXHKD Utilizando Los repositorios De github Es decir Si yo aquí le doy APTSearch VSPWM Aquí va a decir Que está instalado Y está instalada La versión La versión Que encontré O la versión Oficial De Linux Debian Y es la versión 0.9.10 Raya 2 Más V1 Y pasa lo mismo Con APTSearch SXHKD Aquí está Instalada Una versión 0.2 0.6.2 Raya 1 Entonces Lo que voy a hacer Estas son las versiones Que están En los repositorios Oficiales De Linux Debian Pero Quiero desinstalarlas E instalar Las versiones De github Entonces Como si las desinstalo Me imagino que Me va a fallar VSPWM Entonces voy a hacer eso En una consola TTY Me voy a pasar A la consola TTY1 Espero que se vea Y aquí daría Mi usuario Ahí está Mi usuario Y mi contraseña Entonces Lo primero Que voy a hacer Es desinstalar Las versiones Que están instaladas Es decir APT Search DSPWM Voy a desinstalarlas Sudo APT Remove Ah pero Antes De desinstalarlas Tengo que Asegurarme Y tengo que Copiar un archivo Entonces Voy a ir CD User Share XSessions Y aquí doy Un ls Entonces Aquí en este Directorio Slash User Slash Share Slash XSessions Está el El archivo VSPWM Punto Desktop Si doy un Cut Aquí está La información Para abrir O para Para que La idm Utiliza Para ingresar Al gestor De ventanas VSPWM Entonces Si desinstalo VSPWM Este archivo Se va a perder Entonces Lo que tengo que hacer Es copiar Primero este archivo Nuevamente Entonces Le daría Sudo CP VSPWM Punto Desktop Y lo voy a Copiar Como Backup DBSPWM DBSPWM Y aquí Escribamos Le Punto Desktop Así Ok Ahí Creé un archivo Que se llama Back Raya VSPWM Punto Desktop Después Después Le cambiaré El nombre Y le pondré Nada más VSPWM Punto Desktop Entonces Ahora si Se dé Entonces Si doy De nuevo APT Search VSPWM Aquí está Instalado Y voy a Eliminarlo Sudo APT Remove VSPWM Se va a Eliminar VSPWM Solamente S Y elimino También S X H K D Entonces Si aquí Le doy APT Search VSPWM Ahí está Dice Que solo Tiene Una Configuración Residual Imagino Que podría Dar Dejémoslo Así Entonces Voy a Instalar La versión Que tengo O Que está En Github Entonces Para eso Tendría Que dar Aquí Por ejemplo Un LS Voy a Ir a La carpeta De Descargas CD Descargas LS Aquí Tengo Solamente Dos Archivos Ok Entonces Para descargarlo Daría Git Clone Espacio Y la dirección HTTPS Dos puntos Slash Slash GitHub Punto Com Slash Vas Kerbil Slash BSPWM Punto Git Creo Que la copié Bien Ok Y si aquí Doy un LS Aquí Tengo Un Director Llamado BSPWM Y hago Lo mismo Con SXHKD Punto Git Ok Y ahora Doy un LS Entonces Aquí Tengo La Instalación Aquí Tengo BSPWM Y SXHKD Entonces Ingreso CD BSPWM LS Y aquí Entonces Tendría Que Dar El Make Y el Make Install Solamente Que Bueno Si intento Dar Un Make Aquí Me va a dar Un error Make Y aquí Empieza A decir Que necesito Demasiadas Demasiados Prerequisitos O archivos Entonces Ya por Ensayo Y error Los paquetes Que necesito Instalar Para que Se compile Serían Sudo APT Install XCB Espacio Lib XCB Raya Util Punto Raya Dev Lib XCB Raya ICC M4 Raya Dev Lib XCB Raya Randere Cero Raya Dev Lib XCB Raya EWMH Raya Dev Lib XCB Raya Che Cero Raya Dev Lib Lib XCB Raya X Cinerama Cero Raya Dev Espacio Lib XCB Raya Key Key Sims Sims 1 Raya Dev Estos 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 son Todos Los requisitos Que necesito Entonces Por supuesto Esos paquetes Los dejaré En la descripción Con los nombres Exactos Pero aquí Entonces Los voy a Instalar Y Enter 15 paquetes Nuevos Que se van A instalar Enter Y aquí De nuevo Le digo Que si Ok Instalados Todos Estos Paquetes Y ahora Si Entonces Puedo Hacer Un Make Perfecto El Make Entonces El siguiente Comando Como tal Sería Hacer El Sudo Make Install Solo Que si Hago El Sudo Make Install El paquete Que se Instale VSPWM No va A ser Parte Del Historial De APT Entonces Para eso Yo Instalo Otro Paquete Que se Llama Check Install Aquí le doy APT Search Check Install Y ahí Está Check Install Entonces Lo instalo Con Sudo APT Install Check Install Lo copié Bien Ok Instalado Check Install Y entonces Ahora si Tengo que Dar Sudo Check Install Aunque he visto Que si hago Sudo Check Install Hay algún Problema Con Algunas Carpetas O Con La Creación De Algunas Carpetas Porque Si aquí Doy un LS Aquí debe haber Un archivo Llamado Makefile Entonces Si yo hago Un Bin Makefile Observen Aquí al final Hay algunas Hay algunos Comandos Que me crean MKDIR Y me crean Unos Subdirectorios Entonces Me voy a salir De aquí De nuevo Un LS Entonces Para que me Funcione La instalación Utilizando El comandos Normalmente Daría Sudo Check Install Pero entonces Esto va a dar Error Porque el Makefile No tiene El sudo Entonces Tengo que Darlo Directamente Como Usuario Root Es decir Dar primero Sudo Su Aquí ya estoy Como usuario Root Y ahora Si daría Check Install Y aquí Check Install Y daría Enter Para que Se instale VSP WM Perfecto Aquí le decimos Que si Y enter Y aquí Debemos Escribir La descripción Del paquete Que estamos Creando Entonces Vamos a Ponerle VSP WM Que se va A llamar Que lo Descargué De github Y aquí Dice Que debemos Terminar En un Enter Y aquí Escape La descripción Va a ser VSP WM Raya Github Y aquí Escape Y enter Entonces VSP WM WM Raya Github Va a ser El nombre Y aquí Por si Queremos Cambiar Alguna De estas Opciones Pero no Cambio Ninguna Le doy Enter No 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 Lo Voy a Crear ¡Gracias! 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 Ok, de nuevo entonces, cd punto punto, ahora sí se supone cd punto punto ls, se supone que si doy un apt search bspwm, aquí ya parece que está instalada la versión que acabo de crear o de compilar. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con sxhkd, entonces ingresos cd sxhkd ls, entonces aquí de nuevo daría un make y enter. Ok, listo el make y ahora daría el comando check install y nuevamente tendré que crear a pulso algunos directorios enter nuevamente para escribir que va a ser sxhkd de github. Y aquí un escape y enter. Ok, y ahora enter de nuevo. Entonces tengo que crear a pulso mkdir menos p espacio user local share doc sxhkd. es las examples y de nuevo y creo este otro mkdir y creo este otro mkdir sxhkd y luego de nuevo y luego de nuevo examples y otra vez y falta otro y falta otro mkdir menos p y 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 falta otro mkdir menos p y 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 examples dos veces y back background background guión bajo shell background guión bajo shell y enter y otra vez y por fin ok instalado los dos paquetes entonces se ve aquí doy un clear ls entonces si doy apt search bspwm aquí está el paquete que acabo de instalar y apt search sxhkd y aquí está el otro entonces así como está voy a dar un sudo así que estamos shut down systemctl reboot aunque me imagino que la idm no va a encontrar esta versión de bspwm o tendría que actualizar la idm lo más sencillo es volver a copiar el archivo de configuración aquí dice default session pero no aparece bspwm entonces control add f1 de nuevo mi usuario y mi contraseña y voy hasta user share aquí doy un ls y copio sudo cp esto que se llamaba back y va a ser de nuevo bspwm punto desktop desktop y enter y aquí se doy de nuevo un ls entonces ya está bspwm punto desktop entonces voy a dar de nuevo sudo systemctl reboot y ya debería aparecer bspwm nuevamente en la idm enter enter de nuevo y aquí observen de nuevo está bspwm así es que ahí ya está bspwm y ya tengo nuevamente bspwm pero configurado o compilado desde los repositorios de github y entonces ya no debería tener problemas aquí si le digo guardar como ya aquí aparece y de nuevo lo pruebo guardar como ya aquí me aparece la página que la ventana emergente ok ok instalado bspwm y sxhkd desde los repositorios de github ya hice varios directos mostrando la configuración de linux debian con el gestor de ventanas bspwm en mi computador principal pero aún tengo un problema observen que si yo por ejemplo abro firefox aquí abrí firefox y si por ejemplo aquí le dijera guardar como es decir si quisiera guardar esta página y no fallo y no fallo porque vaya a ratos y a ratos no no entiendo sab superheroes y no coloco